Resurrección de la energía espiritual Nadie puede sobrevivir al Susanoo Konaki. Capítulo 226 Batalla ofensiva y defensiva Pensando en esto, todos se pusieron de pie y quisieron correr hacia adelante, usando sus vidas para retrasar el tiempo de Baile. Mientras corrían salvajemente, gritaron. Gran duque Gul'dan. Ten cuidado. Está a punto de ser ascendido al noveno nivel. Señor Gul'dan, estamos aquí para ayudarle. Al escuchar los gritos de muchos vampiros detrás de él, Baile respondió sin mirar atrás. No hay problema, simplemente da un paso atrás primero. Créeme, él no puede hacerme nada. Vuelve. Si vienes, Coconut simplemente nos detendrá. Después de escuchar las palabras de Baile, este grupo de vampiros finalmente se detuvo. Pero sus ojos mirando a Baile todavía estaban llenos de preocupación. Al sentir las miradas del grupo de vampiros detrás de él, Baile se quedó un poco sin palabras. El poder de la fe de Buda en el mundo de Buda parece tener algunos efectos intelectuales. En el pasado, este grupo de vampiros nunca se habría apresurado tan estúpidamente. A medida que pasa el tiempo, su adoración y creencia en Baile no sólo no muestra signos de debilitarse, sino que se vuelve cada vez más determinada, lo cual es aterrador. En una batalla de este nivel, incluso los vampiros ordinarios del octavo nivel sólo pueden servir como carne de cañón, y mucho menos ellos. Después de hacer retroceder a los vampiros detrás de él, Baile se dio la vuelta y cargó hacia el vampiro. Ahora en este momento, el vampiro todavía está condensando el poder espiritual del mundo que lo rodea, lo que también hace que el impulso a su alrededor se vuelva cada vez más aterrador. Si se le permite desarrollarse y ser derribado, será cada vez más difícil para él. Por lo tanto, Baile quería matar al oponente antes de que alcanzara la cima de su fuerza. Sólo el propio Baile sabe cuán fuerte es la potencia del noveno nivel y lo difícil que es luchar. Bajo su influencia, la energía espiritual del cielo y la tierra que rodeaba a los vampiros se convirtió gradualmente en sangrientos remolinos. El enorme Uzumaki giraba y se retorcía constantemente, lleno de un olor a sangre extremadamente rico. Está usando su poder espiritual, que está infinitamente cerca del noveno nivel, para transformar por la fuerza el poder espiritual circundante del cielo y la tierra, desencadenando así una reunión más amplia de poder espiritual. Si la cantidad total de poder espiritual de una potencia de noveno nivel es como una locomotora. Entonces, el principio de que una potencia de noveno nivel use su propio poder espiritual para despertar el aura del cielo y la tierra es como usar una locomotora para conducir otros vagones. La energía espiritual del cielo y la tierra agitada por las potencias del noveno nivel es a menudo varias veces, incluso docenas de veces, mayor que la del propio cuerpo. Con la ayuda del aura circundante del cielo y la tierra, la intensidad del ataque y el poder de un hombre fuerte de noveno nivel a menudo se pueden aumentar diez veces o incluso docenas de veces más que el original. Aunque este vampiro es actualmente solo un hombre fuerte pseudo noveno nivel a medias, en este corto periodo de tiempo, todavía ha reunido la energía espiritual del cielo y la tierra varias veces su propio poder espiritual total. Frente al vampiro que era varias veces más poderoso, Baie permaneció impasible. Levantó el puño y golpeó al oponente. Durante este periodo de tiempo, no fue solo este vampiro quien recuperó su cuerpo. Los brazos rotos de Susana con Daibutsu de Byakuya también se habían recuperado hacía mucho tiempo. Y debido a que la grave lesión en el punto fatal de Byakuya obstaculizó la recuperación, el cuerpo físico del vampiro ni siquiera pudo recuperarse tan rápido como Susana Daibutsu de Byakuya. Bajo el control de Byakuya, el Senju Susana Daibutsu Senju salió al unísono, y cada golpe fue acompañado por un golpe al Yuxian de las ocho puercas internas. En un abrir y cerrar de ojos, los Senju detrás de Byakuya empuñaban cada uno cinco elefantes solares. La puesta de sol de cinco disparos es como una columna de aire, que cada vez se vuelve más fuerte. En un abrir y cerrar de ojos, Baie lanzó más de diez mil pilares de aire afilados, volando hacia el vampiro. Frente al ataque de Baie, este vampiro no tuvo más remedio que soportarlo. La liberación de Shishian fue tan rápida que ni siquiera pudo hacer ningún movimiento evasivo. Es más, todavía se encuentra en un estado de semidiscapacidad en este momento. Su cuerpo no se ha recuperado por completo de la noche blanca y es posible que no pueda salir corriendo aunque quiera. Y en este momento, su poder es varias veces más fuerte que antes. ¿Todavía no cree que todavía no puede bloquear el ataque de Baie de frente? Bajo el control de este clan de sangre, con la ayuda del poder espiritual del cielo y la tierra a su lado, una gruesa pared color sangre apareció de repente frente a él. El muro protector rojo tiene casi cien metros de espesor. La pared protectora carmesí era como una cubierta de vidrio, que lo cubría en todas direcciones, protegiéndolo de manera fuerte y extremadamente espesa. Se puede decir que este muro protector fue levantado completamente a la fuerza por él usando su propio poder espiritual y la energía espiritual circundante del cielo y la tierra. Mientras pueda resistir el ataque de Baie la próxima vez, podrá continuar activando su propio poder espiritual, impulsando así más energía espiritual del cielo y la tierra para aumentar su fuerza. Sabiendo que había llegado a su límite, usó su estado más fuerte para matar a Baie. No importa desde qué aspecto, este es el método más seguro y menos riesgoso para él en este momento. Con la aparición de esta espesa cortina de luz sangrienta, innumerables pilares de aire del atardecer disparados por Baie también volaron sobre esta sangrienta cortina de luz. En el momento en que los dos se encontraron, una enorme intersección de energía estalló nuevamente. Si las columnas de aire comprimido en el cielo nocturno blanco son como balas de pistola que vuelan una tras otra. Entonces esta enorme y gruesa cortina de luz sangrienta es una versión mejorada de la cubierta de vidrio a prueba de balas. Los dos chocaron entre sí, y cuando el pilar yanqui se derrumbó, la enorme cortina de luz sangrienta también sufrió muchas grietas y agujeros. Aunque la columna de aire del atardecer de la noche blanca era extremadamente poderosa, todavía no podía atravesar la cortina de luz color sangre. Esta cosa es realmente demasiado espesa. Después de descubrir la existencia de la cortina de luz, Baie continuó agitando los puños y continuó usando las ocho puertas internas para atacar a Shiksian. Bajo el control deliberado de Baie, las nupes que volaban por todo el cielo alcanzaron la misma posición de la cortina de luz. Como resultado, la velocidad devastadora de la sangrienta cortina de luz se aceleró repentinamente varias veces. Después de ver esta escena, los vampiros dentro de la cortina de luz sangrienta tenían venas por todo el cuerpo y sus frentes estaban cubiertas de sudor frío. En este momento, está haciendo todo lo posible para agitar la energía espiritual del cielo y la tierra a su alrededor, para que pueda utilizar más energía espiritual del cielo y la tierra. Bajo el violento ataque de Baie, incluso la sangrienta cortina de luz de 100 metros de espesor estaba siendo destruida a una velocidad visible a simple vista. Si Baie lo atrapa ahora, sus posibilidades de ganar aún no son altas. Bajo amenaza de muerte, este vampiro sintió que su pequeño universo estaba a punto de explotar. Su energía y sangre surgieron por todo su cuerpo e hizo lo mejor que pudo. En un corto periodo de tiempo, la energía del cielo y la tierra que indujo se duplicó nuevamente. Después de ver esto, Baie ya no usó a Shiksian, sino que desdobló su cuerpo y la sangre en su cuerpo continuó aumentando, convirtiéndose nuevamente en un dragón largo y sangriento. Ya no podemos darle a la otra parte la oportunidad de demorarse. A juzgar por la situación actual, cuanto más dure, más perjudicial será para la situación de Baie. Con la activación de Baie y Egui, el dragón de sangre de 10.000 metros apareció nuevamente. En comparación con el daño de la columna de aire del Night Telepant de Eintiner Gates, el poder de Night Gumi obviamente ha alcanzado un nuevo nivel, y la velocidad a la que se destruye la barrera sanguínea obviamente ha aumentado. Quemando toda la sangre de su cuerpo, el cabello negro de Baie voló como una lanza que rompió al ejército, corriendo hacia la figura del vampiro. Dado que la barrera sanguínea está compuesta casi en su totalidad de poder espiritual y sangre, todas las barreras sanguíneas que Baie rompió y aplastó fueron absorbidas por Baie y convertidas en poder espiritual en su cuerpo. Al ver a Baie cargar hacia él a una velocidad más rápida, la expresión del vampiro cambió drásticamente. En sólo un abrir y cerrar de ojos, Baie ya había atravesado la mayor parte de toda la barrera sangrienta. Confiando en el suplemento energético aportado por la barrera del color de la sangre, la eficiencia destructiva de Baie comenzó a volverse cada vez más rápida. El sonido nítido como un espejo roto continuó llegando a los oídos de los vampiros dentro de la barrera color sangre, estimulando constantemente sus nervios. Finalmente, con un sonido como de vidrio roto, la figura de Baie penetró directamente a través de la barrera color sangre que tenía cientos de metros de espesor y finalmente llegó hacia el oponente. Mirando a Baie, cuyos ojos estaban llenos de intención asesina, el vampiro levantó la mano y saludó, e innumerables pequeñas bolas de luz de energía aparecieron a su lado y volaron hacia Baie. Cada una de estas bolas de energía contiene una aterradora fluctuación de poder espiritual. Si eliges uno y lo tiras, puede atravesar más de diez montañas. El poder no se puede subestimar. Frente al ataque que volaba frente a él, a Baie no le importó en absoluto y adoptó directamente el método de lucha feroz de intercambiar heridas por heridas y vidas por vidas. Renunció por completo a sus propios métodos de defensa y avanzó indomablemente con vapor de dragón color sangre humeando por todo su cuerpo. Ir. El vampiro miró las acciones de Baie y maldijo por dentro. ¿De dónde salió este loco? ¿Este tipo no quiere su vida? Mientras Gyakuya continuaba cargando, el cuerpo de Susana Daibutsu entró en contacto con estas bombas nucleares llenas de poder espiritual y sangre. En un instante, las explosiones resonaron dentro de la barrera del dios de la sangre. El efecto es como hacer estallar petardos en una olla a presión cuando era niño. En ese momento, los vampiros y Baie eran los dos tipos en la olla a presión. En este espacio casi hermético, resistieron completamente el impacto y el poder de la explosión. Incluso a Baie, después de la explosión, le sangraban los oídos y le zumbaba toda la cabeza. Pero en comparación con Baie, la condición del vampiro era obviamente peor. Sus siete orificios sangraban, sus ojos estaban apagados y había perdido por completo el conocimiento en un corto periodo de tiempo. Después de todo, su fuerza física sigue siendo muy inferior a la de Baie. Después de los cambios en Saje Bodhi y la bonificación de protección de muchas habilidades, el cuerpo de Baie puede incluso luchar con la mayoría de los expertos de noveno nivel. Y este vampiro es sólo un ser que ha alcanzado el noveno nivel. ¿Cómo puede luchar contra Baie? Al mirar al vampiro inconsciente frente a él, el dragón ensangrentado en el cuerpo de Baie rugió de nuevo. Después de leer, Baie extendió su patada y pateó al oponente. Lo que más le gusta de Baie es golpear al enemigo con un golpe final cuando está a punto de morir. Aunque los oídos de Baie todavía hormigueaban y zumbaban en este momento, esto no podía afectar en absoluto la fuerza de lucha de Baie. Cuando Yakuya comenzó a pelear, nada podía afectar su desempeño excepto la muerte. Y debido a la lesión, bajo la influencia de la capacidad del manje Kim Sharingan de vivir hasta la muerte, el impulso y la fuerza de Yakuya se volvieron tres puntos más fuertes que antes. Parecía que lo despertó el rugido del largo dragón color sangre en el cuerpo de Baie, o que el deseo instintivo de supervivencia en su cuerpo estaba impulsando a este vampiro. Cuando el ataque de Baie estuvo a punto de golpearlo, el vampiro se estremeció y se despertó de inmediato. Tan pronto como abrió los ojos, vio al largo y sangriento dragón de Iegui, corriendo hacia él. En el momento de la vida o la muerte, este vampiro usó todas sus fuerzas para condensar toda la energía espiritual del cielo y la tierra impulsada por él en su pecho, tratando de asestar el golpe definitivo contra Baie. Sin embargo, este vampiro aún sobreestimó su velocidad de lanzamiento y subestimó la velocidad de carga de Gui. Cuando reunió la mitad del poder espiritual a su alrededor, Baie corrió con su dragón de sangre en Air Gui, rompió la bola de luz de poder espiritual frente a él en el acto y lo pateó en la cabeza superior. En un instante, una fuerza abrumadora lo golpeó, apretando, retorciendo y deformando su cabeza. La gruesa barrera sangrienta que originalmente usó para defender a Baie ahora se convirtió en su propia tumba. Baie empujó el cuerpo del vampiro frente a él y, después de golpear la barrera color sangre, lo empujó horizontalmente. La barrera color sangre de 100 metros de espesor se hizo añicos y se desintegró por completo. Y el cuerpo de este vampiro fue empujado hacia el frente por Baie, rodando y frotando constantemente entre los pies de Baie y la barrera sangrienta. El calor generado por la enorme fuerza y fricción incluso calentó su cuerpo a decenas de miles de grados, poniéndolo furioso. Y su cuerpo fue poco a poco destrozado por el constante desgaste. La piel, los músculos, los vasos sanguíneos, la grasa, los huesos y finalmente sus órganos internos y su cerebro fueron desgastados por el continuo rodar, dejando rastros de sangre en el suelo. Mientras Gui continuaba estallando, el cuerpo de toda la familia de vampiros lentamente se hizo cada vez más pequeño en el proceso. Hasta la última vez que Baie yoruichi atravesó la barrera color sangre, todo el clan de vampiros había desaparecido. Lo único que quedaba era el rastro maloriente y quemado de suciedad que quedaba en la barrera sangrienta. Timbre. El anfitrión mata con éxito al objetivo. Después de escuchar el mensaje del sistema, Baie finalmente dio un suspiro de alivio. Aparte del zorro fantasma, esta es la segunda existencia más poderosa que Baie ha encontrado. Aunque el oponente aún no ha alcanzado el noveno nivel en sentido estricto, su fuerza ha superado con creces el octavo nivel. Después de calmar un poco su estado de ánimo, Baie dio pasos y caminó lentamente hacia su castillo. Después de esta batalla, casi todos los cultistas del dios de la sangre alrededor de su castillo se habían ido. En comparación con otros lugares, todavía hay relativamente pocos miembros del culto del dios de la sangre aquí. Además, la batalla duró tanto tiempo, y otros vampiros que vivían cerca debieron haber visto cómo se veía durante la batalla. Para Baie, cuanto más ven los vampiros su estilo de lucha, mayor es el riesgo de quedar expuesto. Por lo tanto, Baie planea convocar a los vampiros bajo su mando ahora para agitar aún más el conflicto entre los vampiros comunes y el culto del dios de la sangre dentro del clan de vampiros. Y lo más importante es pedirle a Denise que le informe a su padre que existe cierto método secreto entre los cultistas de sangre que puede aumentar el nivel espiritual de los miembros del clan de sangre. Una vez que se confirme esta noticia, Baie puede estar seguro de que estallará una guerra entre los cultistas de sangre y los vampiros conservadores dentro del clan de vampiros. Ah, dentro del clan vampiro, sólo aquellos que han elevado su nivel espiritual al octavo nivel pueden ser llamados duque, y aquellos que han alcanzado el noveno nivel o superior pueden ser llamados conde. Aunque la división de nombres es un poco extraña, así es como se llama a los vampiros en este mundo. Dentro del clan vampiro, si quieres hablar a nivel de gestión, debes elevar tu nivel espiritual por encima del octavo nivel, y entonces tendrás cierto derecho a hablar en la cima del clan vampiro. La organización con mayor poder dentro del clan vampiro se llama Consejo Vampiro. Todos los miembros del Consejo de la Tribu Sangre están en manos de algunos vampiros de noveno nivel. En otras palabras, siempre que el nivel espiritual de alguien en el clan vampiro se eleve al noveno nivel, no sólo puede obtener el título de conde, sino que también puede convertirse automáticamente en miembro del Parlamento del Clan Vampiro. El Consejo de la Tribu Sangre representa una gran importancia. Cualquier propuesta aprobada por la mitad del Consejo de la Tribu Sangre se implementará inmediatamente dentro de la Tribu Sangre. Si este grupo de seguidores de la secta Dios de la Sangre realmente posee algún tipo de método secreto que pueda promover con éxito a los vampiros del octavo nivel al noveno nivel, entonces se estima que en poco tiempo, habrá muchos más vampiros en todo el vampiro. Consejo de la Nada. Diputado. Además, todos estos congresistas creen en la religión del Dios de la Sangre. Una vez que la situación se vuelva así, entonces el culto al Dios de la Sangre será equivalente a controlar completamente el destino y el poder supremo de todo el clan de vampiros. Este asunto es bastante, muy serio, y el nivel de peligro no es menor que el del cambio de dinastía. ¿Quién sabe qué tipo de órdenes y órdenes políticas harán esos miembros de la secta Dios de la Sangre después de tener la mayor voz en el clan vampiro? Si esta noticia realmente se confirma, habrá un gran drama dentro del clan vampiro. Pensando en esto, la boca de Bahía se abrió levemente. Jóvenes, hemos ganado esta batalla. Gracias a sus pensamientos y apoyo espiritual, pude lograr un éxito tan grande. Vamos, niños, volvamos a casa. Hagamos un resumen después de la guerra. Entonces. Bahía dirigió al grupo de miembros vampiros hacia el Castillo Negro. Después de regresar al castillo, lo primero que hizo Bahía fue reunir a todos y celebrar una reunión. El contenido principal de la reunión es pedirles a estos vampiros que difundan información negativa sobre la religión del Dios de la Sangre dentro del territorio de la tribu Sangre e instigar una relación antagónica entre la religión del Dios de la Sangre y los creyentes de Sangre comunes. Al mismo tiempo, Bahía también le asignó a Denise una tarea especial. Eso fue para transmitir su juicio y especulaciones sobre la religión del Dios de la Sangre a su padre, el congresista. Denise, esta tarea es muy, muy importante. No solo afecta tu destino futuro y el de tu padre, sino que también afecta el futuro de toda nuestra familia de vampiros. Esta ardua tarea recae sobre sus hombros. Creo en ti, definitivamente puedes completar esta misión perfectamente. Habiendo dicho esto, Bahía miró a Denise a los ojos con confianza y le dio unas suaves palmaritas en el hombro. Después de escuchar las palabras de Bahía, Denise, a quien le habían lavado el cerebro por completo, asintió con la cabeza muy seriamente. No se preocupe, Lord Gul'dan, Denise definitivamente completará perfectamente la tarea que me asignó. Entonces, Denise abrió las enormes alas de murciélago detrás de ella y voló en el aire. Bahía miró el castillo vacío en ese momento y sus ojos brillaron gradualmente con una luz profunda. Esta guerra dentro del clan de vampiros se convertirá en la obra maestra de Bahía. Después de enviar a todos los hombres vampiro, Bahía activó su sistema de asesinato nuevamente. Después de estas batallas recientes, el valor total de muertes de Bahía superó los 4 millones. Al observar los puntos de muerte restantes, Bahía reflexionó por un momento y luego colocó sus puntos de muerte por encima de Wodestile. En un instante, los puntos de muerte de Bahía comenzaron a caer a una velocidad extremadamente rápida. El valor letal de 3,6 millones de puntos desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, la introducción del Wodestile de Bahía también comenzó a sufrir grandes cambios. Felicitaciones al anfitrión, Wodestile ha avanzado con éxito. El anfitrión ha adquirido nuevas habilidades. Estilo de madera. Madera de árbol sagrado. La habilidad estilo de madera del anfitrión se sublima y los árboles convocados por el estilo de madera del anfitrión se transformarán en árboles sagrados. La madera del árbol sagrado tendrá una mayor recuperación y ductilidad, y su dureza y flexibilidad superarán con creces las anteriores. Cuerpo de sabio. El físico del anfitrión ha mejorado enormemente, su energía vital ha aumentado considerablemente, su poder espiritual ha aumentado considerablemente en total y toda la energía espiritual de su cuerpo se ha convertido automáticamente en espíritus de hadas. Incluso si el anfitrión no activa el modo sage, aún puede disfrutar de todos los beneficios que brinda el modo sage. Cuando el anfitrión activa activamente el modo sabio, el anfitrión obtendrá una vez más un mayor efecto de aumento, un gran aumento en todos los aspectos. Estilo de madera. Espíritu de sangre unificado. Después de adquirir esta habilidad, el estilo de madera del anfitrión no sólo puede extraer el poder espiritual del cuerpo vivo, sino también absorber toda la esencia de carne y sangre del cuerpo vivo y devolvérsela al cuerpo. Además, el anfitrión también puede darle a la criatura transformada por Wuodestile el pensamiento de pensamiento independiente y las características de la criatura. Todas las criaturas absorbidas por el anfitrión pueden ser reencarnadas por el anfitrión usando el poder del estilo madera. Después de ver las nuevas habilidades aportadas por la mejora de Wuodestile, el cuerpo de Baie se sacudió de repente. Entonces, una fuerza tan vasta como el mar emergió repentinamente del cuerpo de Baie, lavando y cubriendo todo su cuerpo. Baie incluso podía sentir con incomparable claridad que su cuerpo era como acero que era golpeado continuamente y que la estructura interna estaba cambiando a una velocidad extremadamente rápida. Los huesos del cuerpo crujieron, la carne y la sangre continuaron retorciéndose y grandes cantidades de sudor y sangre pegajosa continuaron brotando del cuerpo de Baie. Todo el poder espiritual del cuerpo se convirtió en espíritus de hadas poco a poco, y la cantidad total de espíritus de hadas todavía se elevaba a una velocidad aterradora. Solo habían pasado unos momentos y el nivel espiritual de Baie ya había alcanzado el nivel 7, 73. Después de que el nivel espiritual de Baie alcanzó el séptimo nivel, el cuerpo de Baie, que había estado experimentando cambios, comenzó a retorcerse nuevamente. Los espíritus de hadas que originalmente solo existían en los meridianos y Dantian comenzaron a extenderse gradualmente a lo largo de los meridianos y se fusionaron en cada centímetro de carne, sangre y células del cuerpo de Baie. Los huesos, los órganos internos e incluso la piel de Baie están constantemente llenos de una gran cantidad de espíritus de hadas. Estas hadas son como gotas de agentes fortalecedores que optimizan constantemente el cuerpo de Baie. Los cambios del usuario de habilidades de séptimo nivel también aparecieron en el cuerpo de Baie al mismo tiempo. La combinación del cuerpo físico, los meridianos y el Dantian hizo que los espíritus de hadas en el cuerpo de Baie aumentaran significativamente nuevamente. Los cambios provocados por el valor letal de más de 3 millones de puntos estaban mucho más allá de la imaginación de Baie. No esperaba que el avance de Wodestile aumentara tanto su nivel espiritual. Alcanzar el séptimo nivel espiritual y la doble evolución de Wodestile han mejorado enormemente la fuerza de Baie. De ahora en adelante, su Wodestile no solo puede devorar el poder espiritual del oponente, sino también la carne y la sangre del oponente. Este sentimiento da un poco de miedo. Esto no se siente como un árbol sagrado, sino un poco como un árbol demoníaco. Sintiendo los cambios en sí mismo, Baie le estrechó suavemente la mano. Ahora, incluso si se encuentra con una potencia de noveno nivel, probablemente podrá luchar, ¿verdad? Pensando en esto, Baie no pudo evitar asentir. De hecho, justo ahora, Baie quería ponerle el valor de matar a Sharingan. Actualizado a un par de samsara Sharingan. Sin embargo, Baie estableció el valor de muerte por encima de Wodestile porque tenía curiosidad sobre cuál sería el siguiente nivel de Wodestile y qué cambios especiales tendría. Sintiendo el abundante poder espiritual en su cuerpo, Baie pensó por un momento. Ahora debería poder convocar a un Buda de casi 10.000 metros de altura, ¿verdad? Susana Daibutsu, de 10.000 metros de largo, temblará con una bofetada en un radio de 10.000 metros. Solo pensar en ello te emociona. ¿Y cuál es la diferencia entre esta madera de árbol sagrado y el estilo de madera ordinario? Pensando en esto, los pensamientos de Baie se movieron ligeramente y un gran palo de madera redondo de unos 2 metros de largo apareció en la mano de Baie. Mirando el palo de madera frente a él, Baie lo sostuvo con una mano, luego de repente ejerció fuerza y lo giró hacia el suelo del castillo. Con un fuerte ruido, un enorme agujero con un diámetro de 4 a 5 metros salió del suelo bajo los pies de Baie. Los ladrillos volaron y se hicieron ángicos. El gran palo de madera en la mano de Baie no sufrió ningún daño y todavía era nuevo. Al mirar el pequeño palo de madera que tenía en la mano, Baie se quedó un poco sin palabras. Parece que este tipo de prueba no puede probar la dureza de mi nueva madera de árbol sagrado uodestile en absoluto. Pensando en esto, Baie simplemente salió volando del castillo y convocó directamente a un enorme golem de madera en un terreno vacío. En el cuerpo de este uodengolén, Baie no muestra ninguna otra habilidad excepto uodestile, que es simplemente uodestile, el árbol sagrado. Después de convocar a un enorme golem de madera, Baie inmediatamente activó su gran fruta de Buda y sus 8 puertas internas, entrando en la forma de Buda de las 8 puertas. Al mirar el enorme golem de madera frente a él, Baie agitó la mano y vio 5 pilares de aire al atardecer provenientes de las 8 puertas interiores. Tras el lanzamiento de 5 pilares de aire al atardecer y 5 fuertes golpes, el enorme golem de madera recibió inmediatamente un fuerte golpe. Después de que terminó el ataque, Baie acudió inmediatamente al Woden Golem para comprobar las heridas sufridas por el Woden Golem. Para las expectativas de Baie, después de soportar un juego completo de Shiksian en el frente, el enorme golem de madera no mostró ningún rastro de daño, pero tenía muchos rasguños en el lugar donde fue golpeado. Y después de que aparecieron estos rayones, fueron restaurados a una velocidad visible a simple vista. Al sentir la dureza del árbol sagrado, Baie quedó asombrado. Al mirar el enorme golem de madera frente a él, Baie se sorprendió al darse cuenta de que este golem de madera parecía estar absorbiendo activamente la energía espiritual que flotaba entre el cielo y la tierra y convirtiéndola en nutrientes para restaurarse. Después de darse cuenta de esto, Baie recordó inmediatamente la introducción avanzada de Wodestile. Los espíritus de sangre están unificados. Si ese es el caso, ¿no significa que puedo darle al golem de madera mi propia conciencia? Pensando en esto, Baie inmediatamente activó sus propias habilidades y reunió a los espíritus de sangre. Después de que Baie activó la capacidad de los espíritus de sangre para unificarse, todo el enorme golem de madera de repente comenzó a volverse flexible y vivo, como si le hubieran inyectado un alma. Aunque casi no hubo cambios en la apariencia de Wodend Golem, Baie tuvo la sensación de que la otra parte había cobrado vida. Justo cuando Baie miró con curiosidad al golem de madera frente a él, el enorme golem de madera de repente se levantó y se arrodilló sobre una rodilla hacia Baie. El cambio repentino tomó a Baie un poco desprevenido. 1. ¿Qué pasa? Claramente no le di ninguna orden, pero él simplemente comenzó a moverse por su cuenta. Después de arrodillarse sobre una rodilla, Wodend Golem lentamente bajó la cabeza hacia Baie para expresar su rendición. Al mirar el enorme golem de madera que cobró vida frente a él, Baie de repente tuvo algún tipo de ilusión. La otra persona no es un golem de madera, sino un alma viviente. Baie sacudió la cabeza para deshacerse de todos los pensamientos que lo distraían y continuó mirando al golem de madera frente a él. Con un encanto natural y movimientos diestros, la cara de Wodend Golem puede incluso producir algunos cambios muy sutiles, lo que permite a las personas detectar fácilmente el estado del oponente. ¿Es esta la unidad de la sangre y el espíritu de Wodestile? Esta habilidad ya es un poco como fabricar criaturas de la nada. Al mirar el enorme golem de madera frente a él, Baie habló en voz baja y le transmitió su primera orden. Golem de madera, ayúdame a arreglar el gran agujero en el suelo que hice en el castillo. Después de escuchar la orden de Baie, Wodend Golem caminó sólo hacia el castillo negro sin decirle una palabra. Al ver al golem de madera alejarse lentamente en la distancia, la mente de Baie se llenó de emociones. Pero después de un tiempo, Baie de repente olió un olor a creya pescado en su cuerpo. Después de someterse al templado corporal avanzado de Wodestile, una gran cantidad de manchas fueron expulsadas de la superficie de su cuerpo. Estas manchas no sólo apestan, sino que también son sucias. Justo ahora, la mente de Baie había estado en su habilidad Wodestile y no prestó atención a estas cosas en absoluto. Fue sólo ahora que Baie olió el hedor de su cuerpo. No, apesta demasiado. Necesito darme una ducha. Al oler el hedor de su cuerpo y la sensación viscosa en su cuerpo, Baie comenzó a desagradarse a sí mismo. Llamé, ¿por qué huele tanto? Huele escandaloso. Después de un rato, Baie fue al baño del castillo y comenzó a limpiar su cuerpo. Para facilitar la limpieza del cuerpo, Baie utilizó especialmente Wodestile para crear una toalla de baño suave. Aunque el estilo de madera de Baie ha evolucionado hasta convertirse en la madera del árbol sagrado en este momento, Baie aún puede elegir la dureza y flexibilidad del estilo de madera que invoca. Al igual que ese tipo de toalla de baño suave, Baie sólo necesita cambiar ligeramente las características de Wodestile para lograrlo. Tumbado en la bañera, Baie chasqueó los dedos casualmente y Wodclone se activó instantáneamente. Otro Baie llegó a Baie en un instante. Buen hermano, dame un masaje en la espalda. Al ver esto, Wodclone inmediatamente tomó la toalla de baño en la mano de Baie y comenzó a limpiar la espalda de Baie. Wittenight Wodclone. Esto realmente apesta. Aunque sólo soy un clon, todavía apesta. Noche Blanca 2.000.000.000 Ante las quejas de su clon de madera, Baie sólo pudo permanecer en silencio. Mientras limpiaba su cuerpo, Baie volvió a activar su sistema de matanza para comprobar el valor de matanza restante. Con más de 300.000 puntos de muerte, también se pueden mejorar otras habilidades. Baie observó las habilidades que poseía en su sistema de asesinato y finalmente centró su atención en su fruta de Guda. Con un valor de muerte de más de 300.000, sólo se puede actualizar al nivel de desarrollo de Aki y Guda Fruit. Aki de observación, Aki de armamento, grado de desarrollo del fruto de Guda. Después de pensar en varias habilidades por un momento, Baie decidió poner todos los puntos de muerte en el desarrollo de la fruta de Guda. Porque en comparación con los dos primeros, las habilidades provocadas por el desarrollo del fruto de Guda son obviamente más completas. Además, el propio Baie prefiere sumar puntos a la fruta de Guda. Pensando en esto, Baie ya no dudó y puso directamente todos los puntos mortales en el desarrollo de la fruta de Guda. A medida que el valor letal de Wittenay cayó locamente, la tasa de desarrollo de Guda Fruit se disparó, del 71% al 90%. Una vez que la fruta de Guda se desarrolló a este nivel, el valor de muerte requerido para cada nivel aumentó a casi 100.000 puntos. Cuando la tasa de desarrollo de la fruta de Guda alcanzó el 90%, Baie escuchó nuevamente el sonido del sistema. Felicitaciones al anfitrión, la tasa de desarrollo de Guda Fruit ha alcanzado el 90%. El anfitrión ha adquirido una nueva habilidad. Mantra del Guda Sánscrito Mantra de Guda Sánscrito Cuando el anfitrión activa la fruta de Guda, puede grabar mantras budistas en cualquier objeto. El efecto del mantra de Guda puede mejorar en gran medida la dureza del objeto adjunto, dándole el poder de choque e impacto del fruto de Guda y el poder supresor del sello de Guda. Y todo aquel que vea el mantra de Guda tendrá involuntariamente sonidos sánscritos en su corazón. Quienes escuchen el sonido sánscrito tendrán el poder de la fe en la hostia. Si la criatura que escucha los sonidos sánscritos es maliciosa hacia el anfitrión, la maldición budista también causará opresión mental. Después de ver las nuevas habilidades que había desbloqueado, Baiye no pudo evitar rascarse la cabeza. La habilidad desarrollada por esta fruta de Guda entra en conflicto con el color de su arma. Más tarde, Baiye mostró las nuevas habilidades obtenidas con su fruta de Guda. Gyakuya primero tomó dos ladrillos con la misma textura y los unió. Luego Gyakuya cubrió a uno de ellos con hechizos budistas y a otro con armamenta que, y luego los estrelló con fuerza. Después de ser reforzados por Baiye, los dos ladrillos son incontables veces más duros que el acero. Bajo la enorme fuerza de Baiye, estos dos ladrillos incluso chocarían directamente y producirían una gran cantidad de chispas, produciendo un sonido de golpe. Después de golpearlo con fuerza dos veces, los dos ladrillos finalmente se rompieron al mismo tiempo. Al mirar el ladrillo en su mano, Baiye se sorprendió al descubrir que el efecto fortalecedor de este hechizo budista era comparable a su propio emision armamenta aquí. Al mirar los dos ladrillos rotos al mismo tiempo en su mano, Baiye de repente pensó. ¿Qué pasaría si estas dos habilidades se fusionaran? Hazlo. Después de tener una idea, Baiye una vez más sacó tres mosaicos grandes, dos de los cuales estaban cubiertos con el armamento de emisión Aki y el mantra dorado de Buda de la fruta de Buda. El otro es fusionar la flor de emisión armamenta aquí y el mantra de Buda usando el horno para formar un armamenta aquí en la forma de un mantra de Buda. Luego Baiye volvió a tomar los ladrillos y comenzó a golpearlos entre sí. Como resultado, después de la prueba de Baiye, los ladrillos cubiertos con el color de la maldición de Buda y el armamento Aki de hecho han alcanzado un nivel más alto de fuerza. Pueden romper fácilmente los ladrillos cubiertos con la maldición de Buda y el armamento Aki. Al observar los resultados del experimento frente a él, Baiye no pudo evitar imaginar en su mente cómo se vería estar cubierto del color del arma mágica del Buda de la misión. Tsk tsk tsk, es increíble, me voy a transformar en un Buda tatuado, un dragón poderoso. Entonces, la mente de Baiye cambió y un color extremadamente claro de emisión del sello de Buda cubrió el brazo de Baiye. Ad admirar sus brazos que parecían tatuajes, Baiye pareció sorprendido. ¡Qué extraña combinación! Pero definitivamente puedo sentir que el nivel de refuerzo que recibía ha aumentado mucho. Después de probar sus habilidades recién adquiridas, Baiye detuvo sus experimentos y se concentró en limpiar su cuerpo. En los próximos días, según lo difundido por los subordinados del clan de sangre ordenados por Baiye, las noticias sobre los conflictos y los conflictos entre el culto del dios de la sangre y los clanes de sangre ordinarios se extendieron por todo el cielo. Algo como. Conmocionado. Los cultistas de la sangre dentro de la religión del dios de la sangre en realidad tomaron medidas tan crueles contra los vampiros que no se unieron a la religión del dios de la sangre. Un vampiro fue brutalmente asesinado porque rechazó la invitación de los miembros del culto del dios de la sangre y se convirtió en su sacrificio al dios de la sangre. Debido a un conflicto entre una vampira y la secta dios de la sangre, los creyentes de la secta dios de la sangre mataron brutalmente a su perro. La secta dios de la sangre investiga en secreto un método secreto especial que puede hacer avanzar a un duque de octavo nivel a un conteo de noveno nivel. ¿Qué quieren realmente los creyentes de la sangre de la secta dios de la sangre? ¿Qué están planeando? Noticias como esta. Estos mensajes están mezclados con verdad y falsedad, pero independientemente de si son verdaderos o falsos, abierta o encubiertamente intentan sembrar discordia entre el culto del dios de la sangre y los vampiros comunes y corrientes. Con la ayuda de estos devotos fanáticos que creían en la noche blanca, en menos de unos pocos días, todo el clan vampiro estaba alborotado, con noticias y temas sobre el culto del dios de la sangre por todas partes. En este momento, la secta dios de la sangre realmente ha pasado a primer plano. Los primeros saludos de muchos miembros del clan de sangre cuando salen han sido, ¿Eh? ¿Has oído hablar de eso? Se dice que el objetivo final del culto del dios de la sangre es hacer que todo nuestro clan de vampiros se convierta en esclavos del dios de la sangre. Están planeando un golpe a gran escala. Bueno, tú también escuchaste sobre eso, Arkombay y avivando las llamas y difundiendo rumores, el tema sobre el culto del dios de la sangre comenzó a fermentar a una velocidad aterradora. Originalmente, el culto del dios de la sangre había hecho muchas cosas vergonzosas a lo largo de los años y violado los intereses de muchos vampiros comunes y corrientes. Junto con la intención de Bahía de provocar una confrontación entre las dos partes, el asunto rápidamente se convirtió en un estado muy intenso. Muchos vampiros comunes y corrientes que no eran miembros del culto del dios de la sangre se unieron espontáneamente durante este período de tiempo y formaron organizaciones civiles llamadas culto del dios anti-sangre. Y con la ayuda de la opinión pública, el tamaño de la organización anti-Blood God Cult está aumentando a un ritmo extremadamente rápido. En menos de una semana, casi una sexta parte de los vampiros comunes y corrientes se han unido a estos grandes y pequeños cultos anti-dios de la sangre. Quizás una sexta parte de toda la población es trigo y no parezca mucho. Pero debes saber que incluso la existencia de la secta dios de la sangre ha crecido de manera insignificante dentro del clan vampiro durante más de 10 años antes de alcanzar un tercio de la población del clan vampiro. Pero tan pronto como salió este culto anti-dios de la sangre, sólo tomó unos pocos días alcanzar la mitad del número del culto del dios de la sangre. Esta eficiencia es simplemente ridículamente alta. Y todos los pequeños líderes de estas sectas grandes y pequeñas culto anti-dios de la sangre son miembros del clan de sangre enviado por Baiye. Ya sean rumores o instigación a estos miembros vampiros a establecer el culto al dios anti-sangre, todas estas cosas son planeadas por Shiro Yoruichi. En ese momento, Baiye estaba parado en lo alto del Castillo Negro, observando en silencio los recientes acontecimientos dentro del clan vampiro. Debajo de la vida pacífica, hay una corriente subterránea turbulenta. La lluvia está a punto de llegar y se levanta el telón. Tengo muchas ganas de ver lo que sucederá a continuación. Mirando el territorio de los vampiros en la distancia, Baiye entrecerró los ojos ligeramente. A medida que los rumores comenzaron a extenderse dentro del clan vampiro, una sensación de desastre inminente se extendió gradualmente por todo el clan vampiro. El conflicto entre el culto del dios de la sangre y los vampiros comunes también comenzó a agudizarse cada vez más. Bajo la guía y la fermentación de la opinión pública, incluso estallaron en muchos lugares conflictos sangrientos entre cultistas de sangre y vampiros comunes y corrientes. Aunque hubo grandes conflictos entre el culto del dios de la sangre y los vampiros comunes en el pasado, nunca ha habido un conflicto tan violento como ahora. Esto también provocó que el olor a pólvora dentro del clan vampiro se volviera cada vez más intenso, y la intensidad de la confrontación entre la secta dios de la sangre y el clan vampiro ordinario comenzó a aumentar a una velocidad visible a simple vista. Especialmente después del nacimiento del culto al dios antisangre, esta oposición se ha vuelto cada vez más obvia. Con el culto antidios de la sangre tomando la iniciativa, la situación dentro del clan de sangre cambia casi todos los días. El conflicto entre el culto del dios de la sangre y el clan de la sangre se desarrolla a una velocidad mucho más allá de la imaginación de cualquiera. Como una tormenta, la situación cambia en un instante. Barriendo a todo el clan de vampiros. Debido a la agitación y los cambios dentro del clan vampiro, aquellos clan vampiro que han estado en la cima del poder del clan vampiro durante todo el año pronto olieron un olor peligroso. Si las cosas siguen fermentando así, las consecuencias serán desastrosas. Los principales miembros del consejo de la tribu sangre prestaron aún más atención a este asunto. La razón no es otra que un cierto rumor difundido por Baile. Respecto al hecho de que parece haber algún método secreto especial dentro de la religión del dios de la sangre que puede promover a los vampiros del octavo nivel al noveno nivel. Ya fuera el culto del dios de la sangre o los conflictos entre aquellos que se oponían al culto del dios de la sangre, a estos consejeros de noveno nivel no les importaban en absoluto. Incluso si el número de creyentes en la religión del dios de la sangre alcanzara la mitad de todo el clan vampiro, probablemente no querrían decir nada. Mientras la mayoría de los miembros del consejo de la tribu sangre sean condes que no sean del culto al dios de la sangre, no importa cuán desenfrenado sea el culto al dios de la sangre, no podrán cambiar el mundo. El consejo de la tribu sangre puede sancionarlo en minutos. Si la secta dios de la sangre será destruida o no es sólo cuestión de una palabra del consejo de la tribu sangre. Después de todo, en el consejo de la tribu sangre actual, sólo hay uno o dos miembros de la tribu sangre que creen en la religión del dios de la sangre, y el resto de los miembros son normales. Pero si la secta dios de la sangre realmente puede cultivar una gran cantidad de vampiros de noveno nivel, tarde o temprano todo el consejo del clan de sangre caerá en manos de la otra parte y se convertirá en el salón unipersonal de la secta dios de la sangre. En ese momento, ellos no decidirán el destino de todo el clan de vampiros. Esto es lo que más temen estos viejos. Los conflictos violentos sólo resultarán en la muerte de unos pocos vampiros más insignificantes, pero la cantidad de consejos de vampiros y vampiros de noveno nivel realmente pueden afectar su propio poder e intereses. No quieren algún día recibir órdenes de otros y convertirse en un conde de vampiros de noveno nivel que actúa basándose en el rostro de la secta dios de la sangre. En ese caso, ¿cómo pueden mantener su estatus trascendente entre los vampiros? Entre estos recuentos de vampiros de noveno nivel, el más radical es el padre de Denise, Dangu. Así lo informó hace unos días su hija menor, Denise. En ese momento, tomó este asunto en serio y envió una gran cantidad de hombres vampiros para verificar la autenticidad del asunto. Después de tantos días de investigación, poco a poco fuimos adquiriendo algunas ideas sobre este asunto. Pero cuanta más información recopilaban sus vampiros, más se asustaba Dangu sobre este asunto. Porque toda la evidencia disponible hasta ahora apunta a un resultado. Dentro de la secta dios de la sangre, parece haber algún tipo de técnica secreta que puede ayudar a los vampiros del octavo nivel a avanzar al noveno nivel. Solo en los últimos tres años, casi treinta guerreros de sangre de noveno nivel de medio paso han aparecido inexplicablemente en la secta dios de la sangre. Si la información aportada por sus subordinados no hubiera sido verificada varias veces, Dangu no habría creído este número. Pero ¿a cuánto asciende ahora el noveno nivel de medio paso de todo el clan de vampiros? Menos de diez. Como resultado, dentro de los tres años de la secta dios de la sangre, surgieron casi treinta discípulos de noveno nivel de medio paso. Esto parece tan extraño. En este punto, casi se puede sacar la conclusión. Lo que le dijo su hija menor quedó confirmado. La secta dios de la sangre tiene medios especiales que pueden ayudar a los vampiros del octavo nivel a avanzar al noveno nivel. Después de confirmar este asunto, el rostro de Dangu instantáneamente se volvió serio y sombrío. Ahora que las cosas han llegado a este punto, si no tomamos algunas medidas contra el culto del dios de la sangre, entonces todo el clan de sangre realmente cambiará. Simplemente no sé cuántos vampiros de noveno nivel se han cultivado en la religión del dios de la sangre. Pensando en esto, Dangu ya no dudó e inmediatamente dio órdenes a sus subordinados. Que todos los condes del noveno nivel sepan que algo grande va a suceder. Después de escuchar la orden de Dangu, los guardias vampiros inmediatamente abandonaron el lugar a toda prisa y volaron hacia el exterior del castillo. Mientras los guardias vampiros volaban, secretamente tenían miedo en sus corazones. Entonces, ¿cuántos años han pasado desde que el gran conde Dangu mostró una expresión tan seria y sombría? Se estima que algo grande volverá a suceder. Pensando en la reciente dirección del viento dentro del clan vampiro, el guardia del clan vampiro no pudo evitar encoger el cuello. Podría ser. ¿Es por esa gente de la secta dios de la sangre? Bajo la instigación de Dangu, los grandes condes de noveno nivel de la tribu sangre que eran conservadores como Dangu en el consejo de la tribu sangre se enteraron del asunto uno tras otro. Después de enterarse de las ambiciones lobunas del culto del dios de la sangre, los rostros de estos señores de la sangre cambiaron repentinamente y sus expresiones se volvieron serias. Prepárate para descubrir cuántos vampiros de noveno nivel hay dentro de la religión del dios de la sangre. No podemos retrasarlo más. Cuanto más lo retrasemos, mayor será el beneficio para esos tipos de la secta dios de la sangre. Esta batalla no se puede evitar. Oye, después de todo fui descuidado. No esperaba que un simple culto al dios de la sangre pudiera desarrollarse hasta el punto que lo es hoy. Realmente los hizo famosos. Deja de hablar de esas cosas inútiles, apúrate y moviliza la mano de obra para prepararte para la guerra. Escuché que hay una organización llamada, Anti-Blood God Cult, dentro de nuestro clan de vampiros. Es bastante popular recientemente, ¿verdad? Podemos apoyarlos en secreto y dejar que estos tipos, Anti-Blood God Cult, actúen como nuestros peones. Después de todo, hay tantos seguidores de la religión del dios de la sangre, por lo que sería bueno dejar que estos tipos, Anti-Religión del Dios de la Sangre, compensen la ventaja numérica de la religión del dios de la sangre. En unas pocas palabras de este grupo de grandes condes de raza sanguínea de noveno nivel, se decidió la utilidad del, Anti-Culto al dios de la sangre. Sin embargo, esto le vino bien a Baiye. En otras palabras, Baiye también esperaba este asunto. ¿No tienen todos los esfuerzos de Baiye un solo propósito? Le permite masacrar descarada y sin escrúpulos a los miembros del clan de sangre delante de sus ojos. Y cuando Baiye masacró a estos vampiros, incluso animaron a Baiye y elogiaron en voz alta de Baiye por su buena matanza. Como un héroe, muchos vampiros lo adoran. ¿No es esto mucho más seguro e interesante que simplemente matar? Adver a una raza humana masacrar a su propia raza frente a ellos, y aún así gritarles y aplaudirlos locamente, y tratarlos como el gran héroe de toda la raza vampírica. Solo pensar en ello es bastante emocionante e interesante. La agitación y el caos que ocurrió dentro del clan de sangre esta vez no solo afectó a los niveles superiores del consejo del clan de sangre, sino que también las figuras superiores de la religión del dios de sangre se vieron muy afectadas por esto. Mientras escuchaban las recientes noticias y rumores que circulaban dentro del clan vampiro, sus rostros gradualmente se volvieron sombríos y feos. Aunque estos mensajes que circulan dentro del clan de sangre no son del todo ciertos, muchos de ellos son reales y pertenecen a los principales secretos del culto del dios de la sangre. Especialmente el hecho de que la secta dios de la sangre pueda ayudar a los vampiros del octavo nivel a avanzar a vampiros del noveno nivel en Irotes es un evento importante relacionado con el futuro de toda la secta dios de la sangre. Mientras continúen confiando en esta tecnología para desarrollarse en secreto, en solo unos años podrán derrotar al enemigo sin luchar, confiando directamente en la ventaja numérica de sus potencias de noveno nivel para derrotar al grupo de noveno nivel. El veterano de nivel cuenta. Forma una muerte segura. Para entonces, podrán controlar el destino de todo el clan de vampiros en sus propias manos sin gastar un solo soldado. Pero justo cuando estaban creciendo, haciendo una fortuna en silencio y actuando de manera discreta, de repente ocurrió un incidente en Amikaze, que no solo desencadenó el conflicto entre la secta dios de la sangre y los vampiros comunes, sino que también expuso los secretos. De la secta dios de la sangre. Dentro de todo el clan de vampiros. ¿Cómo es posible que esto no los enoje? Bajo la constante fermentación de la opinión pública, tarde o temprano los altos líderes del consejo de vampiros descubrirán la autenticidad de esta información. Si esto sucede, ya no podrán implementar sus planes en secreto. Pensando en esto, los líderes superiores de todo el clan de sangre inmediatamente comenzaron a convocar urgentemente a todos los líderes superiores de toda la religión del dios de la sangre y celebraron una reunión. Después de esta reunión, el culto del dios de la sangre finalmente llegó a una conclusión. Primero, reúne las tropas para evitar un ataque repentino de los altos mandos del clan de vampiros. Ad con el poder actual de su secta dios de la sangre, casi pueden competir con los principales líderes de todo el clan de vampiros. A estas alturas, la cantidad de vampiros de noveno nivel de su lado no era menor que la de su oponente. Además, la escala del culto al dios de la sangre ha alcanzado un tercio de todo el clan de sangre. Si realmente quieren pelear, confían en que su tasa de victorias debería ser mayor. Después de todo, casi todos los miembros del Blood God Cult pueden participar en la batalla. Cada cultista de sangre que cree en el dios de la sangre es su guerrero. ¿Qué tan aterrador es este número? Los oponentes de la religión del dios de la sangre son sólo los consejeros vampiros de noveno nivel y los vampiros bajo ellos. ¿Cuántas personas tienen en total? Por cierto, parece haber una organización extraña llamada, culto anti-dios de la sangre, dentro del clan vampiro recientemente. Sin embargo, en este momento, el culto del dios de la sangre no tomó en serio a esta pequeña organización llamada, culto anti-dios de la sangre. Después de todo, ¿cuánto tiempo lleva existiendo esta pequeña organización llamada, culto anti-dios de la sangre? ¿Qué tipo de impacto puede causar en tan poco tiempo? ¿Cómo podría una organización tan pequeña que sólo había aparecido durante unos días tener un impacto en la religión del dios de la sangre? ¿O, todavía, culto anti-dios de la sangre? Sólo un payaso. En tal ambiente del clan vampiro, tanto los miembros de la secta dios de la sangre como los conservadores del consejo del clan vampiro están listos para la batalla. Acapararon frenéticamente tropas y comida de sangre, silenciosamente dormidos en el suelo, esperando el día en que estallara el conflicto. Ah, durante este periodo, Baiye era como un gran orrador que viajaba, yendo a diferentes lugares de reunión de organizaciones, anti-blood-god-cult, para dar discursos de lavado de cerebro todos los días. Al dar un discurso a este grupo de vampiros, Byakuya siempre giraba accidentalmente su eternal manjequín y liberaba accidentalmente algo de polen budista. Por cierto, conviértelos en tus propios seguidores. Mientras Baiye viajaba para dar discursos, la cantidad de fanáticos detrás de él también aumentaba a una velocidad aterradora. Y durante este periodo, debido a los deseos de los miembros superiores del consejo de la tribu sangre. La expansión de la organización, anti-blood-god-cult, no solo no encontró ningún obstáculo, sino que se extendió como pez en el agua, extendiéndose loca y rápidamente dentro del clan vampiro. El nombre del gran duque de sangre Gul'dan se ha convertido gradualmente en el líder espiritual y líder real de las organizaciones, anti-culto del dios de la sangre. Donde se reúnen estas organizaciones, anti-culto de sangre, a menudo se erigen retratos de Baiye para expresar su adoración a Baile. En este ambiente, continuó transcurriendo una semana más o menos. A estas alturas, la atmósfera en el territorio de los vampiros se ha vuelto bastante peligrosa. El aire estaba lleno de un fuerte olor a pólvora y existía la posibilidad de explosión en cualquier momento. En este tipo de ambiente, todo vampiro será cauteloso y andará de puntillas al salir. Porque cada vez que hagan un gran movimiento, otros vampiros los interrogarán. Estos vampiros pueden ser miembros del culto del dios de la sangre, o pueden ser anti-culto del dios de la sangre. Pero no importa con qué secta se encuentren, serán detenidos para saludarte cordialmente y preguntarte si quieres unirte a su secta. Si no te has unido a ninguna secta, o si estás en la misma secta que la otra parte, la situación es mejor, porque la otra parte sólo te venderá las ideas de su secta y te invitará a unirte a su secta. Ah pero si accidentalmente dices el nombre de la otra secta que es opuesto al de la otra secta, inmediatamente sentirás la fuerte malicia que emana de la otra parte. Si no tienes suerte, lo más probable es que tu oponente te golpee. En un entorno social así, todo vampiro que no se haya unido a la secta tiene una vida miserable. Después de enterarse a estas cosas, Baie inmediatamente emitió una orden a los seguidores del culto del dios anti-sangre de no cometer violencia contra aquellos vampiros que no se unieron a ninguna secta, sino de tratarlos con gentileza y amabilidad. No les robes ni un punto ni un hilo. Después de las apelaciones de Baie, los seguidores del culto anti-dios de la sangre nunca volvieron a atacar a vampiros comunes y corrientes. En cambio, los trataron a todos con cortesía, gentileza y amabilidad. La gente de la secta dios de la sangre obviamente no tiene este patrón de Baie. Frente a aquellos que no se han unido a la secta, solo tienen una palabra. Luchar. En tal situación, la cantidad de vampiros dispuestos a unirse al culto del dios de la sangre comenzó a disminuir. Y cada vez más vampiros han elegido unirse al culto del dios anti-sangre. Ante este fenómeno, los chicos de la secta dios de la sangre finalmente no pudieron quedarse quietos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que está aumentando el número de personas que están en contra del culto al dios de la sangre? Si las cosas continúan así, la cantidad de personas que se oponen a la secta dios de la sangre pronto alcanzarán a la secta dios de la sangre. Después de darse cuenta de esto, el culto del dios de la sangre finalmente decidió. Mientras los números del oponente aún sean pequeños, destruyelo rápidamente. Este asunto cambiará más adelante. Ah, en este día, Baiye dirigió un gran grupo de creyentes anti-culto del dios de la sangre y caminó lentamente hacia una fortaleza del culto del dios de la sangre. Baiyoruichi abrió el camino y les dijo a los vampiros detrás de él. Ahora que has enumerado tantos crímenes de este grupo de cultistas de sangre, es difícil para mí seguir mirando. Todos, tengan cuidado, esta vez haré justicia en nombre de nuestro culto anti-dios de la sangre, para que este grupo de malvados cultistas de la sangre reciban la lección que merecen. Todos, síganme, todo el ejército marcha. Cuando peleemos por un tiempo, deberías observar atentamente cómo los castigo. Después de escuchar las palabras de Baiye, la gran cantidad de vampiros detrás de Baiye eran como manteca de cerdo cegados por manteca de cerdo. Seguían gritando el nombre de Baiye, sus ojos estaban llenos de adoración y admiración, y eran tan aterradores. Guldan. 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 El gran duque Guldan debe ganar. El gran duque Guldan debe ganar. Al mirar a los vampiros locos frente a él, Baiye levantó ligeramente las palmas. Todos, cálmense. Déjenme el siguiente paso a mí. Tan pronto como terminó de hablar, el cuerpo de Baiye se convirtió en una corriente de luz sangrienta y voló hacia el lugar de reunión de los cultistas de sangre. Con toda su potencia de fuego, Baiye alcanzó la velocidad máxima y llegó al lugar de reunión de los cultistas de sangre en tan solo un momento. Al mirar la rama de la secta Dios de la Sangre frente a él, Baiye repitió su viejo truco. Cuando estaba en el aire, activó el horno con toda su potencia de fuego. Esta vez, bajo toda la fuerza de Gyakuya, una Susana Daigutsu con una altura de más de diez mil metros emergió del cielo. Hay miles de brazos en la espalda del Buda y el cuerpo está cubierto de luz dorada. El mantra de Buda, emisión, es como un tatuaje y fluye constantemente en el cuerpo de Susana Daigutsu. Parece muy intimidante. En el momento en que el Buda gigante de diez mil metros aterrizó en el suelo, todo el espacio comenzó a temblar y temblar. La fuerza del impacto de conmoción extremadamente poderosa fue como una explosión nuclear, disparada en todas direcciones. Por un momento, el cielo se derrumbó y la tierra se hizo añicos, y el aura aterradora llegó directamente al cielo. Inmediatamente donde aterrizó se creó un enorme pozo con una longitud de decenas de miles de metros. En el medio del pozo, había un sello de Buda dorado cuadrado con forma de esvástica impreso en él. Con solo un golpe, Baie aniquiló instantáneamente un lugar de reunión de cultistas de sangre, dejando nada más que un pozo gigante. En un abrir y cerrar de ojos, Baie ganó más de un millón de puntos de muerte. Todo el grupo fue aniquilado de un solo golpe, sin ningún problema. Y esos cultistas de sangre que fueron aplastados hasta convertirse en carne por Baie fueron enredados y absorbidos por el estilo de madera bajo Baie. Bajo la influencia de la unidad de sangre y espíritu, grandes cantidades de carne, carne, esencia y energía espiritual fueron absorbidas por el cuerpo de Baie, fortaleciendo continuamente el cuerpo y el poder espiritual de Baie. Después de ver las acciones de Baie, los vampiros detrás de Baie comenzaron a animar y animar a Baie. Lord Gul'dan imparte justicia desde el cielo, sin igual en el mundo. Destruye a este grupo de hipócritas y dueles cultistas del dios de la sangre. Al escuchar los gritos y chillidos de los vampiros detrás de él, la sangre en el pecho de Baie también comenzó a arder. Vamos. Niños. Déjenme llevarlos a matar gente. Ven conmigo y ve a la guerra. Después de escuchar las palabras de Baie, este grupo de cultistas de sangre se volvió completamente loco. Ser capaz de perseguir sus sueños con sus ídolos, o incluso dioses, es algo que hace que cada vampiro al que Baie le lave el cerebro sienta que sus glándulas suprarrenales se disparan y sus corazones laten salvajemente. Al mirar al grupo de vampiros detrás de él, Baie levantó ligeramente las comisuras de la boca. Después de sentar las bases durante tanto tiempo, es hora de cerrar el trato. Este lugar de reunión de cultistas de sangre tiene un valor de muerte de más de un millón. Los dos cultistas de sangre reunidos, son más de dos millones, y diez de ellos juntos, son más de diez millones. Esta vez, Baie sentiría lástima de sí mismo si no obtuviera un valor de muerte de varios millones o decenas de millones. Además, después de este avance del estilo madera de Baie, el valor de muerte requerido para pasar al siguiente nivel se ha disparado a dieciocho millones. Sin matar a más cultistas de sangre, ¿cómo podría acumular los puntos de muerte necesarios para que Baie mejore sus habilidades? De esta manera, Baie, con un grupo de vampiros detrás de él, comenzó a avanzar hacia la siguiente área donde se reunían los cultistas de sangre. Y después de entrar en el estado máximo, Baie también descubrió una habilidad después de la evolución de Wuo de Stile. Por donde pase el Buda Susana quedará detrás un bosque de árboles sagrados. El estilo Wuo de Wittenight puede dejar esos rastros dondequiera que pase, y su vitalidad es sorprendentemente poderosa. Estos árboles sagrados que crecen en la tierra no consumirán el poder espiritual del cuerpo de Baie para crecer, sino que absorberán automáticamente la energía espiritual en el aire para servir como nutrientes para su propio crecimiento. Y cuando el horno de la noche blanca esté en pleno apogeo, estos árboles se transformarán lentamente en Budas dorados sentados sobre lotos negros de Susana mientras se extienden y crecen. El Susambúr en negro se rocía constantemente con polen dorado y la luz dorada llena el cielo. Los vampiros que sigan a Baie recibirán automáticamente la bonificación de bonificación de Baie cuando entren en este bosque. Esto es como una pequeña habilidad pasiva en el mundo de las flores y los árboles. Puede aparecer detrás de ti sin que Baie lo active activamente. Este camino transformado del estilo madera es como un camino de peregrinación, liderando el progreso de innumerables vampiros detrás de Baie. Con un valor de muerte de más de tres millones, además del aumento de habilidades, el estilo de madera de Baie también obtuvo muchos cambios especiales y sutiles. Con una gran cantidad de miembros vampiros detrás de él, Baie galopó hacia el resto de los lugares de reunión cercanos del culto del dios de la sangre. Hoy va a matar a todos. Él iniciará la guerra entre el culto del dios de la sangre y el culto del dios antisangre. Mientras Baie continuaba avanzando, los vampiros que se enfrentaron al culto del dios de la sangre después de escuchar el sonido de la pelea también se unieron al equipo detrás de Baie. A medida que el número de vampiros antisecta dios de la sangre detrás de él continuó aumentando, la fuerza de Baie también recibió un flujo constante de bonificaciones. Un equipo tan poderoso y de gran escala, bajo el liderazgo de Baie, siguió avanzando. No mucho después, Baie llevó a los vampiros detrás de él al siguiente lugar de reunión de la secta dios de la sangre. Después de ver al Buda gigante de 10.000 metros bajo Baie, las patrullas del culto del dios de la sangre aquí parecían horrorizadas e incluso palidecieron de miedo. Bei reporta. Ataque enemigo. Peligro. Cuando la voz del vampiro que patrullaba rugió, el Buda gigante de 10.000 metros bajo Baie también comenzó a moverse. Obviamente, en comparación con el grito de este vampiro, los movimientos de Baie fueron más rápidos. Aunque el tamaño del Buda supera los 10.000 metros, su figura no se siente oscura ni voluminosa en absoluto, sino que es tan rápida como un trueno. Cada vez que el Buda Susanari, que corría salvajemente, pisaba el suelo, se rompía un enorme pozo de cientos de metros, las venas de la tierra temblaban y el polvo volaba. El rugido fue como un trueno, avanzando paso a paso. Además, cada paso que deba y dejará un sello de Buda con forma de esvástica en el medio del bache. El poder desatado por un Buda gigante de 10.000 metros con 8 puertas interiores es simplemente ridículo. Donde se reunió el culto del dios de la sangre, el grupo de cultistas de la sangre vio la figura extremadamente enorme de un vistazo. Llevando la rueda divina en su espalda, con miles de brazos en su cuerpo y su altura de 10.000 metros, la cabeza de Susanara y Butsu podía penetrar profundamente en las nubes. Junto con la postura del Buda Susan da corriendo salvajemente en este momento, el aura que emana es simplemente desgarradora. Este tipo de impacto visual es incluso 100 veces más aterrador que la sensación de Ultraman disparándole láseres. Después de todo, la altura de Ultraman es sólo de unos 100 metros, y en este momento, la altura de Susanara y Butsu ya ha superado los 10.000 metros. La sensación de opresión provocada por la enorme criatura es extremadamente fuerte y real. Con sólo mirar a Baie corriendo hacia ellos, estos cultistas sintieron como si estuvieran a punto de asfixiarse. Después de ver la figura de Baie, casi todos los cultistas de sangre aquí comenzaron a huir asustados. Pero además de los vampiros que huyeron, hubo uno o dos vampiros de octavo nivel más valientes que en realidad se pararon frente a Baie. Los dos miembros vampiros que están al frente son expertos de octavo nivel. A sus ojos, aunque Baie se sentía muy opresivo en este momento, Baie todavía era sólo un hombre fuerte de octavo nivel. Ambos están en el octavo nivel, no importa cuán fuerte sea Baie, ¿qué tan poderoso puede ser? ¿Es posible que podamos ser derrotados en segundos? Pensando en esto, los dos vampiros inmediatamente desplegaron sus verdaderos cuerpos, grandes formas de murciélagos. En un instante, dos murciélagos de ojos rojos de cientos de metros de tamaño aparecieron frente a Baie. A una altura de varios cientos de metros, alcanza los 100 o 200 pisos. Pero frente a Baie, todavía parecía muy pequeña. Para decirlo sin rodeos, estos dos murciélagos gigantes ni siquiera son tan grandes como los pies de Susana Daigutsu. Frente al Baie que cargaba, uno de estos dos grandes murciélagos escupió un láser escarlata de su boca. Un anillo rojo con forma de onda de sonido fue escupido de su boca y lanzado hacia el cuerpo de Baie. Ante los ataques de estos dos pequeños murciélagos, Baie los ignoró y continuó acelerando, empujando directamente con su cuerpo. Baie, quien aceleró su carrera y no esquivó, rápidamente chocó con los ataques de los dos vampiros. Pero lo que estos dos vampiros nunca esperaron fue que los láseres color sangre y las ondas sonoras color sangre que liberaron fueran tan frágiles como el papel frente a Baie. Incluso la piel del Buda gigante no pudo romperse y fueron arrojados al suelo. Aplastar. El cuerpo del Buda de 10.000 metros resistió los ataques de los dos, como un tren rugiente. Aplastó los grandes cuerpos de murciélago de los dos vampiros hacia el castillo que tenía delante. Cuando se escuchó el sonido de la explosión del castillo, los dos vampiros fueron golpeados en el acto con todos sus músculos y huesos rotos, y cayeron al suelo, sin saber si estaban vivos o muertos. El castillo originalmente gigantesco habitado por el culto del dios de la sangre era como un bloque de construcción más grande. Los escombros que golpeó Baie volaron por todas partes y fueron desechados en el acto. Los vampiros que huían en todas direcciones también se sorprendieron por el impacto de conmoción del impacto de Baie en el castillo, lo que provocó que sus bocas sangraran y murieran en el acto. A excepción de unos pocos vampiros de octavo nivel que corrieron más rápido, ninguno de los cultistas aquí se salvó. Mirando a los vampiros que huían a lo lejos, Baie agitó los brazos detrás de la espalda y, en un abrir y cerrar de ojos, varios pilares de Xi'anqui explotaron. ¿Qué tan rápido es el ataque de la columna de aire de Shik Xi'an? En un instante, los vampiros que huían fueron golpeados directamente por estos pilares de aire. Bajo la poderosa fuerza aplastante de estos pilares de aire, fueron aplastados en un charco de pastel de carne. Una simple colisión por aceleración y la puesta de sol de las ocho puertas interiores. Baie erradicó fácilmente una fortaleza del culto del dios de la sangre. Después de destruir esta fortaleza, otra explosión de energía dulce de carne y sangre y energía espiritual se vertió en el cuerpo de Baie, haciéndolo extremadamente cómodo. Un millón de puntos de muerte están disponibles nuevamente. Mirando a Baie que avanzaba y mirándolo con desdén, los vampiros detrás de Baie una vez más dejaron escapar estallidos de vítores emocionados. Creo que bajo el liderazgo de Gul'dan, esos tipos del culto del dios de la sangre serán completamente erradicados. Así es, la secta dios de la sangre ha sido arrogante dentro de nuestro clan de sangre durante tanto tiempo. Es hora de deshacerse de todos ellos. ¡Qué fuerte, Lord Gul'dan! No necesitamos actuar en absoluto. Lord Gul'dan puede matarlos a todos en un abrir y cerrar de ojos. Es realmente aterrador, tan poderoso. Gul'dan, Gul'dan. Los vampiros detrás de él hablaban mucho y las ruidosas voces resonaban por todo el campo. Pero no importa qué vampiro sean, todos elogian y cantan la grandeza de Baie con diferentes palabras. En este momento, a sus ojos, Baie es como un salvador. El dios desciende a la tierra y arrasa con todo fácilmente. Bajo el liderazgo de Baie, su clan de vampiros seguramente avanzará hacia un futuro mejor. Frente a las palabras del vampiro detrás de él, el rostro de Baie estaba inexpresivo y sus ojos eran extremadamente profundos. ¿A qué lugar de reunión del culto del dios de la sangre deberíamos ir a continuación? ¿Qué lugar de reunión del culto del dios de la sangre está más cerca de mí? Después de las dos oleadas anteriores de ataques, la mayoría de los lugares de reunión del culto del dios de la sangre circundantes debieron haber escuchado los sonidos de la batalla. Pero lo que teme Baie no es su vigilancia. Lo que teme Baie es que después de descubrir su fuerza, simplemente huirán sin hacer nada. En este caso, Baie no podría usarlos para aumentar el valor de muerte. Para deshacerse de ellos antes de que reaccionaran, después de que Baie limpió el culto del dios de la sangre aquí, inmediatamente comenzó a correr hacia otro lugar de reunión del culto del dios de la sangre sin parar. Quiere cazar a más miembros del culto del dios de la sangre antes de que el resto de los lugares de reunión del culto del dios de la sangre desconfíen de él. Una vez que comience la guerra total, seres como Baie inevitablemente se encontrarán con expertos de bueno nivel. En ese momento, Baie no podrá matar vampiros ni cortar puerros como le gusta ahora. Después de ver la figura corriendo de Yakuya, a los vampiros que lo seguían no les importó y salieron corriendo con Yoru y Chibyakuya. Para decirlo sin rodeos, después de tantos días de lavado de cerebro y predicación en la noche blanca, ya tienen una enfermedad terminal. Incluso si el actual Baie los hace subir montañas de espadas y mares de fuego, ni siquiera parpadearán. El poder de la fe en el mundo budista es muy malo. Especialmente para aquellos jugadores que son mucho más débiles que Baie, es como un veneno, adictivo e imposible de dejar. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? ¿Por qué toda la tierra tiembla aquí? En un castillo del culto del dios de la sangre en la distancia, un cultista de la sangre que hacía guardia en la puerta del castillo sintió las vibraciones provenientes de debajo de sus pies y murmuró para sí mismo. Justo cuando terminó de hablar, otro gran sonido llegó desde la distancia. El sonido rugiente fue como un rayo caído del cielo, ensordecedor. Sintiendo el fuerte ruido proveniente de la distancia y el suelo temblando nuevamente bajo sus pies, el cultista de sangre inmediatamente miró a lo lejos. En la dirección de donde provenía el sonido, miles de pies de polvo se elevaban vigorosamente. Al mirar el hollín que llenaba el cielo en la distancia, los guardias del culto de sangre quedaron un poco atónitos. ¿Cuál es la situación? ¿Algo explotó allí? Después de quedar atónito por un momento, este miembro del culto de la sangre de repente recordó que esa dirección parecía ser la ubicación de una rama de su culto al dios de la sangre, ¿verdad? Pensando en esto, el rostro del cultista de sangre de repente comenzó a asustarse lentamente. Podría ser que hubo algún ataque terrorista contra los cultistas de sangre. Justo cuando el guardia del culto de sangre estaba pensando salvajemente, intensos temblores surgieron del suelo nuevamente, y los temblores se volvieron más intensos y claros cada vez. Entonces, el cultista de la sangre descubrió una escena que nunca olvidaría. Un alto Buda dorado con un cuerpo como una montaña y un cuerpo cubierto de niebla color sangre corría hacia donde él estaba con los pies extendidos. Cada paso que dé el Buda creará un enorme pozo de 100 metros en el suelo. Su poder es incomparable. Al mirar al Buda gigante de 10.000 metros corriendo salvajemente, el guardia del culto de sangre no pudo evitar frotarse los ojos. ¿Qué está sucediendo? ¿Será que estoy deslumbrado? Después de frotarse los ojos, el cultista de la sangre descubrió horrorizado que tenía los ojos deslumbrados. Ese era un Buda gigante súper grande corriendo salvajemente. ¿Cómo podría ser falsa la sensación de temblor en el suelo y la asombrosa presión? Y a medida que la figura de Bahía se acerca cada vez más, las montañas circundantes comienzan a ser más de media cabeza más cortas que este Buda gigante. Uno puede imaginar cuán enorme y aterrador debe ser este Buda gigante. Pensando en esto, las piernas del cultista de la sangre se suavizaron de inmediato. Con sólo el segundo nivel de fuerza, ¿cómo había visto alguna vez una escena tan aterradora? Rápido, estad alerta. Se acerca un enemigo. Se acerca un enemigo. Tan pronto como los guardias del culto de sangre gritaron, las cabezas de los cultistas en todo el castillo aparecieron inmediatamente. Cuando asomaron la cabeza, descubrieron el enorme Buda dorado a lo lejos. Mierda. ¿Qué diablos es eso? Veid, ¿cómo es que esa cosa es más grande que una cadena montañosa? Las nupes casi están esparcidas en mi cabeza. ¿Cuántos brazos flotantes hay en su cuerpo? En el momento en que vieron a Bahía, todos los cultistas de sangre en el castillo gritaron de sorpresa. Porque Bahía conduciendo el Buda gigante de 10.000 metros da un poco de miedo. Su apariencia por sí sola es suficiente para asustar a un gran grupo de personas. Loco, ¿qué tan grande es este tipo? Con un paso, una pequeña colina se convirtió en una pequeña cuenca. ¿Quién puede soportar esto? Este castillo nuestro no es lo suficientemente grande como para que la gente se siente en él, así que se escaparon. Después de darse cuenta del horror de la noche blanca, estos cultistas de sangre comenzaron a huir de este lugar uno tras otro. Es tan horrible, ¿quién puede soportarlo? En comparación con la atmósfera en el lugar de reunión anterior del culto de sangre, los miembros en este lugar de reunión del culto de sangre están obviamente más atentos. Los que conocen la actualidad son destacados y se marcharán en cuanto lo digan. Nadie que sea testarudo se atreve a quedarse aquí. A lo lejos, Gyakuya estaba parado sobre Susana Daibutsu y corriendo salvajemente. Confiando en la percepción de Eternal Manje Kim y Observatio Naki, Gyakuya descubrió rápidamente los movimientos de los cultistas de sangre que se avecinaban. ¡Maldita sea! Todavía quiero correr. Después de sentir sus movimientos, Baiye no dudó en absoluto. En el momento en que juntó las manos, la llegada del reino de las flores y los árboles se desencadenó instantáneamente. Un sinfín de árboles sagrados se elevan desde el suelo y se dirigen directamente para rodear el castillo en la distancia. Estas ramas de estilo madera que surgieron del suelo son como tentáculos extremadamente sensibles, que enredan y obstaculizan a todos los vampiros que quieren escapar de aquí, impidiéndoles escapar aquí. Frente a los métodos de Baiye, incluso los cultistas de sangre de la secta Dios de la sangre de séptimo y octavo nivel tendrían dificultades para escapar. Estos tentáculos estilo madera que sobresalen del suelo y se balancean constantemente parecen tener su propia conciencia. Pueden encontrar su posición con gran precisión en todo momento e interceptar y enredar sus cuerpos. Incluso si hubieran extendido las alas de murciélago detrás de ellos y flotado en el aire, no podrían evitar estos tentáculos compuestos de árboles sagrados. Y cuando sus cuerpos se enredan accidentalmente con estos tentáculos estilo madera, el poder espiritual en sus cuerpos y su carne y sangre serán absorbidos y digeridos a una velocidad extremadamente rápida, y la mayoría de ellos pueden drenarse en un instante. Esto significa que una vez que estén enredados por los tentáculos bóho de estilo de Baiye, será casi difícil liberarse. Porque el poder espiritual continuo y la energía de carne y hueso que se absorben sólo debilitarán cada vez más sus cuerpos hasta que estén completamente drenados. Y además de estos tentáculos de estilo madera, también están Susana Shea, Buda Gold Clothes y Buda Mantra Emission Armament Colors. Originalmente, los tentáculos de bóho de estilo ya eran árboles sagrados, y con tantas ventajas agregadas, a menos que viniera una potencia de noveno nivel, es posible que no pudieran destruirlo por completo incluso si estuvieran exhaustos. Pero lo que más desespera a estos cultistas de sangre no es esto. Cuando sus cuerpos se enredan con tentáculos estilo madera, el Buda gigante de 10,000 metros bajo Baiye todavía corre hacia aquí a una velocidad aterradora. Además, la velocidad de carga de Baiye continuó aumentando a una velocidad visible a simple vista. La rápida carrera de Susana Rabutsu incluso comenzó a desencadenar un huracán extremadamente violento, que fácilmente derribó las rocas del suelo y los enormes árboles enraizados en el suelo. Mientras corría hacia adelante, un dragón largo y sangriento se condensó en el cuerpo de Baiye. La cabeza de dragón aquí está expuesta, con intenciones asesinas. Ocho puertas interiores, Chico Nocturno. Mientras Baiye se dirigía hacia el lugar de reunión de los cultistas, los cultistas estacionados no muy lejos también vieron al Buda dorado debajo de Baiye. Después de ver esta horrible escena, los guardias de estos cultistas gritaron desde el fondo de sus corazones. Mierda. ¿Qué diablos es esa cosa? Casualmente, en este momento, un cultista del dios de la sangre que había alcanzado el noveno nivel de fuerza estaba dando un discurso en una estación cercana de cultistas de la sangre. A mitad de su discurso, sintió profundamente la vibración del suelo bajo sus pies, así como el aura tiránica que emanaba de Baiye en la distancia. Esto es. ¿El aura de una potencia de octavo nivel? ¿O medio paso hasta el octavo nivel? No, debería ser el octavo nivel, pero la intuición peligrosa que me trae la otra parte es en realidad más fuerte que la de una persona de medio paso del octavo nivel. A después de notar la extraña aura proveniente de Baiye, el conde de la secta dios de la sangre de noveno nivel inmediatamente detuvo su discurso ante la audiencia y dijo en tono de disculpa. Queridos creyentes devotos, siento que algo importante parece haber sucedido afuera. El discurso llegará a su fin por ahora. Déjenme salir para ver quién está haciendo tanto ruido afuera. Tan pronto como terminó de hablar, el vampiro de noveno nivel desplegó un par de alas en su espalda y voló en el aire. Del lado de Baiye, con la activación de su nairgu y de las ocho puertas internas, su velocidad de movimiento una vez más alcanzó un estado máximo. El grupo de cultistas de sangre enredados por los tentáculos de Wodestile sólo podían ver al largo y sangriento dragón rugir en la noche blanca, pero no tenían forma de resistir. Este sentimiento de verse impotentes correr hacia la muerte, pero no poder hacer nada, les hace sentir desesperación y desesperación. Mientras el dragón sangriento de Gumi pasaba rugiendo, el grupo de vampiros atados por los tentáculos de Wodestile eran como bolas de bolos que se mantenían en su lugar y fueron asesinados por Yoruichi Blanco en el acto. El extremadamente poderoso Nairgu y Blood Dragon aplastó directamente sus cuerpos en una niebla de sangre, rociándose en el aire y volando con el viento. No sólo los cuerpos canales de estos vampiros, sino también los lugares por donde pasó el cuerpo de Baiye, fueron arrojados por Baiye a un profundo barranco, como un cañón. Con sólo un golpe, Baiye cambió por la fuerza el terreno de este lugar. En la distancia, cuando el vampiro flotante del culto del dios de la sangre del noveno nivel vio esta escena, sus cejas se levantaron con ira y sus ojos estaban rojos como la sangre. Shuzi. ¿Cómo te atreves? De hecho, mató a miembros del culto del dios de la sangre frente a él, un veterano de noveno nivel del culto del dios de la sangre, y mató a una gran cantidad de ellos a la vez. ¿Cómo podría soportar esto? ¿No es obvio que no lo tomaste en serio y lo abofeteaste frente a él? ¿Cómo podría soportar esto? Baiye en la distancia acababa de terminar su ataque cuando escuchó un rugido proveniente de lejos. Ad al escuchar esta llamada enojada, Baiye giró la cabeza e inmediatamente dirigió su atención al conde del culto del dios de la sangre de noveno nivel. Al mirar al vampiro de noveno nivel flotando en el aire en la distancia, Baiye no pudo evitar quedarse un poco atónito. ¿Qué demonios? ¿No acabo de empezar mi viaje de caza? ¿Por qué conoció a un vampiro de noveno nivel después de matar tanto, y también era un vampiro de la secta dios de la sangre? ¿Es mi mala suerte o es porque hay demasiados novenos niveles en el culto del dios de la sangre? Justo cuando Baiye no pudo evitar quejarse de Chignin en su corazón, el vampiro de noveno nivel se convirtió en un rayo de sangre y voló hacia Baiye. Mientras volaba hacia Baiye, todavía decía algunas palabras crueles. Mocoso. Un simple duque vampiro de octavo nivel en realidad se atreve a mostrar su poder frente a mí. Mira si no te doy una lección hoy. Si no te mato hoy, lo sentiría mucho por los cultistas de sangre que escucharon mi discurso. Sufre la muerte, muchacho. Al ver a los vampiros disparando frente a él, Baiye no pudo evitar asentir. Rápido, muy rápido. Este vampiro de noveno nivel se mueve a una velocidad absurdamente rápida, superando fácilmente la velocidad del sonido en la etapa inicial. En comparación con los vampiros del octavo nivel y los del noveno nivel de medio paso, el conteo sanguíneo que realmente ha alcanzado el noveno nivel se mueve más del doble de rápido. La brecha entre los vampiros de noveno nivel de medio paso y los vampiros de noveno nivel es ridículamente grande. Es simplemente un enorme cambio cualitativo. Si esos vampiros de octavo nivel ni siquiera pudieron alcanzar a Baiye, entonces estos vampiros de noveno nivel podrían seguir el ritmo de Baiye en términos de velocidad, o incluso ser un poco mejores. Aunque el vampiro es mejor en velocidad. Pero este aumento en la velocidad de movimiento es un poco escandaloso. Ad originalmente, Baiye pensó que después de abrir la octava puerta, entre todos los extraterrestres del noveno nivel, no había nadie más rápido que él. Ahora parece que la noche blanca anterior estaba efectivamente un poco hinchada. Los vampiros del noveno nivel pueden competir con Baiye en términos de velocidad e incluso pueden ser más rápidos que Baiye. Pero si pudiera competir con Baiye en términos de velocidad, no podría derrotar a Baiye. Como todos sabemos, Baiye es un guerrero hexagonal. La velocidad de ataque, defensa y movimiento es de primera categoría, sin ninguna debilidad. Frente a los vampiros del noveno nivel que volaban hacia ellos, Baiye no esquivó ni esquivó, y enfrentó el ataque del oponente de frente. Esta es una batalla puramente física entre los dos. Con un sonido áspero, Baiye y la otra parte chocaron de frente. En el momento en que los dos chocaron entre sí, de repente se le ocurrió una idea a la mente de Baiye. ¿Por qué sientes que este vampiro de noveno nivel es mucho más fuerte que ese viejo del clan fantasma? ¿Es porque el zorro fantasma es demasiado débil o este vampiro es demasiado fuerte? De hecho, es porque el zorro fantasma es demasiado débil. En las guerras anteriores entre todas las razas, Ghost Fox nunca había librado una batalla frontal. Ya sea que comience con una pelea o termine con una pelea. Incluso cuando apareció Lomao, Gui todavía se escondió a un lado y miró el programa sin pensar en tomar medidas. La razón es muy sencilla. Ghost Fox tiene más confianza en su propia fuerza, mientras que otros ya son mayores, incluso se acercan al final de su vida, y los huesos de su cuerpo todavía son relativamente frágiles. Si Lomao lo golpeara accidentalmente, quedaría medio discapacitado incluso si no muriera. Así que decidió vagar por el borde, liberando ocasionalmente la energía de una espada de fuego para acariciar el agua. Además, la única vez durante la guerra entre diez mil razas que Gui tomó medidas de frente fue la batalla entre él y Baiye. Debido al descuido de Gui, subestimó el poder explosivo y la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de Baiye, y no utilizó su último movimiento en la primera oportunidad. En cambio, Baiye lo arrancó de la mitad de su cuerpo y casi lo mata. La colisión entre Baiye y el vampiro del noveno nivel fue como una mosca golpeando a un humano. Un halo vibrante visible a simple vista surgió del lugar donde los dos chocaron, cruzando el suelo. El sonido áspero casi destroza los tímpanos. La diferencia de tamaño entre el pequeño cuerpo del vampiro del noveno nivel y el Buda gigante de diez mil metros debajo de Baiye era escandalosa. Pero aún así, Baiye todavía estaba asombrado por la cabeza de la otra parte y se detuvo en el acto. Baiye era así, y el vampiro de noveno nivel también se sentía incómodo. Bajo la enorme fuerza de Baiye, su cuerpo era como una bala disparada y fue derribado con un silbido. La velocidad de ser derribado fue incluso mucho más rápida que la velocidad cuando llegó. El cuerpo volador del vampiro de noveno nivel se convirtió en una línea negra y penetró varios picos de montañas antes de detener su explosiva retirada. Todo el cuerpo de este vampiro de noveno nivel estaba enterrado en las rocas, con una expresión increíble en su rostro. Maldita sea, en realidad fui empujado de inmediato por un vampiro de octavo nivel. ¡Qué vergüenza! Comparado con Baiye, este vampiro de noveno nivel estaba aún más sorprendido. Ha vivido tantos años, ¿qué tipo de cosas no ha visto? Si cruzas el segundo nivel, necesitarás ir al tercer nivel, y si cruzas el tercer nivel, necesitarás el cuarto nivel. Incluso había oído hablar de saltar del nivel 7 al nivel 8, pero nunca había oído hablar de saltar del nivel 8 al nivel 9. Resultó genial, me pasó algo que nunca había oído hablar. Además, fue golpeado. Este sentimiento era como el de un estudiante de secundaria siendo golpeado por un estudiante de primaria. Fue muy desagradable. Después de sentirse incómodo por un tiempo, de repente surgió en su corazón una ira aún mayor. Maldita sea, los trabajadores y la dirección todavía no lo creen. Un chico de octavo nivel, soy un hombre fuerte de noveno nivel, ¿no puedo vencer a un chico de octavo nivel? Al pensar en esto, un estallido de ira se apoderó de su frente. Cuando el poder espiritual en su cuerpo explotó, la grava que lo presionaba fue arrojada instantáneamente. Después de que las rocas que lo presionaban fueron arrojadas, una cárpa lo empujó hacia arriba y él se enderezó nuevamente. Cuando un par de alas canosas se extendieron sobre su espalda, su figura voló hacia el cielo nuevamente. Después de esta pelea, tanto la ropa de su cuerpo como el cabello de su rostro lucían mucho más desordenados. Pero debido a esto, su actitud hacia Bahía comenzó a volverse cada vez más seria. Apostará su dignidad como hombre fuerte de noveno nivel y matará a Bahía. A medida que la sangre en el cuerpo de este vampiro de noveno nivel hervía, una gran cantidad de poder espiritual brotó gradualmente de su cuerpo. Sus ojos gradualmente se volvieron cada vez más rojos como la sangre, los colmillos crecieron lentamente de su boca y las alas de carne de su espalda se cubrieron gradualmente con una capa de luz del color de la sangre. El vampiro en este estado tiene un leve olor a sangre por todo el cuerpo, lo cual es extremadamente peligroso. Al ver al vampiro de noveno nivel entrar al estado frente a él, Bahía no entró en pánico en absoluto. Mientras la sangre en su cuerpo fluía, sacó su verdadero cuerpo, se transformó en la forma de Buda y rugió hacia el oponente. Frente a la llegada de Bahía, este vampiro de noveno nivel no entró en pánico en absoluto y, de hecho, quería confiar en su propio cuerpo para luchar contra Bahía en combate cuerpo a cuerpo. Y esto sucedió que influyó en el plan de Bahía. Las dos figuras estaban entrelazadas en el aire. Iban y venían, con puños y pies entrelazados, creando innumerables imágenes residuales que mareaban y deslumbraban a la gente. Mientras los dos peleaban cuerpo a cuerpo, todavía movían sus cuerpos. Dos figuras, una roja y otra dorada, entrelazadas, golpeando desde el aire al suelo, y luego desde el suelo o al suelo. A través de rocas y rocas, por toda la sierra. Sus cuerpos son igualmente poderosos y sus velocidades de ataque son extremadamente rápidas. En un abrir y cerrar de ojos, pueden luchar entre sí innumerables veces, los puños y las patadas interactúan, cada golpe y patada pueden liberar una energía enorme que puede destruir el mundo, destruir montañas y rocas, y penetrar las nubes. Durante la batalla con Bahía, el vampiro de noveno nivel se asustó y sorprendió más cuanto más peleaba. La fuerza de este vampiro de octavo nivel es simplemente ridículamente poderosa. Si no hubiera experimentado personalmente la fuerza de Bahía, nunca habría creído que alguien pudiera tener un poder tan poderoso antes de alcanzar el noveno nivel. La habilidad del vampiro de noveno nivel es una habilidad poderosa llamada Vampire Truebody. Al usar esta habilidad, los atributos de todo su cuerpo mejorarán enormemente y su ataque espiritual de sangre también puede causar daño perforante. Pero incluso si llevara sus habilidades al límite, le resultaría difícil tomar ventaja en manos de Bahía. Porque lo que hace que Bahía sea poderoso no es sólo su aterradora fuerza física y su velocidad de poder, sino también su desesperada capacidad de esquivar. Aunque el poder espiritual de la sangre de los vampiros del noveno nivel tiene un efecto de ruptura de armadura, las garras afiladas formadas por el poder espiritual de sangre condensado deben golpear el cuerpo de Bahía para desencadenar el efecto de ruptura de armadura. Si ni siquiera puedes golpear, ¿cómo vas a romper la armadura? Ahora se sentía como una gran mosca frente a Bahía. A excepción de las manos que Bahía usó para atacar, nunca había tocado el resto del cuerpo de Bahía. Esto fue indignante. Hizo muchos ataques, pero casi cada vez fue bloqueado por Bahía con sus puños y pies, o los esquivó fácilmente, dejándolo solo. Por el contrario, los ataques de Bahía golpean el cuerpo del oponente con golpes que golpean la carne cada vez, haciendo que sus órganos internos temblen y provocando un dolor severo en todo su cuerpo. Si no fuera por la poderosa y innata capacidad de recuperación del vampiro, es posible que no hubiera podido resistir el ataque de Bahía. Después de que los dos pelearon durante quién sabe cuántos asaltos, ambos sudaban profusamente y se miraban fijamente, sus pechos subían y bajaban y respiraban con dificultad. El vampiro de noveno nivel miró a Bahía frente a él, y de repente surgió en su corazón un amor por el talento. Después de pelear todo el tiempo, él y Bahía desarrollaron algunos sentimientos el uno por el otro. Sería una lástima que un vampiro de octavo nivel tan destacado fuera asesinado por él así como así. Si este joven puede convertirse en un gran conde de noveno nivel en el futuro, definitivamente será una existencia extremadamente aterradora para los vampiros. Puedes ejercer un poder tan aterrador en el octavo nivel. Si llegas al noveno nivel, ¿no significaría que tienes que ir al cielo? Pensando en esto, el vampiro de noveno nivel miró a Bahía frente a él y de repente sonrió y dijo, Junior, ¿por qué tenemos que luchar hasta la muerte a esta manera? Esta es la primera vez que veo a un joven tan destacado como tú. Poder pelear conmigo en tantos movimientos es suficiente para demostrar tu excelencia. Chico, ¿estás interesado en unirte a nuestro culto al Dios de la sangre? Siempre que elijas unirte a nuestro culto al Dios de la sangre, puedo garantizarte que te convertirás al 100% en una potencia de noveno nivel en el futuro, y haré todo lo posible para conseguir recursos para ti. Cuando volvió a decir esto, los ojos de este vampiro de noveno nivel brillaban, llenos de sinceridad y aprecio. Al mirar al vampiro de noveno nivel frente a él que le extendió una rama de olivo, Bahía no pudo evitar reír a carcajadas. Ja 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 ja, interesante, tal vez tu invitación sea realmente sincera. Pero nunca aceptaré tu invitación. Porque soy el líder del culto al Dios Antisangre. Cuando Bahía dijo estas palabras, el rostro del vampiro de noveno nivel frente a él se sorprendió de repente, y luego su rostro se llenó de conmoción. ¿El líder del culto al Dios Antisangre? ¿Es él el líder del culto Antisangre que ha causado muchos problemas en la ciudad recientemente? ¿El líder de la religión del Dios de la sangre es en realidad sólo un gran duque del clan de sangre de octavo nivel? Las palabras de Bahía inmediatamente hicieron que el vampiro de noveno nivel pareciera confundido. Este cambio repentino realmente lo tomó por sorpresa. Maldita sea, en realidad quiero que el líder de la fuerza hostil pase de la oscuridad a la luz, pero después de un breve periodo de contemplación, este cultista de sangre de noveno nivel todavía le dijo sinceramente a Bahía. Pequeño, te aconsejo que te detengas lo antes posible y que te detengas ahora. Si estás dispuesto a renunciar a tu identidad como líder del culto del Dios Antisangre en este momento, puedo garantizarlo con mi vida. Creo que te salvaré la vida. Y si estás dispuesto a abandonar el lado oscuro y unirte al culto del Dios de la sangre, también puedo tomar la iniciativa de presentarte. Con tu talento y fuerza, definitivamente puedes convertirte fácilmente en uno de los mejores miembros de la religión del Dios de la sangre. Ante la invitación de este vampiro de noveno nivel, Bahía no respondió con ninguna palabra. En cambio, levantó los puños y la sangre brotó de su cuerpo. Mientras agitaba los puños, un pilar afilado de Shiksian Ki corrió hacia el oponente. Al ver el pilar Shiksian Ki golpeado por la mano de Bahía, el cuerpo del vampiro de noveno nivel brilló y lo esquivó fácilmente. Frente al ataque de Bahía, las cejas del vampiro del noveno nivel se levantaron. Muecoso. No te estoy engañando. ¿Sabes cuántos grandes condes de noveno nivel tiene ahora nuestra religión del Dios de la sangre? Incluso si se juntan todos los hombres fuertes de noveno nivel conocidos por el clan de sangre hoy, todavía no son tan buenos como nuestra secta Dios de la sangre. Si no hubiera sido por el hecho de que la lista parlamentaria de la secta Dios de la sangre no hubiera sido rechazada recientemente por la secta Dios de la sangre, y la secta Dios Antisangre fue creada recientemente por usted, habríamos podido ocupar todo el secta de la sangre con la gran cantidad de vampiros de noveno nivel de la secta Dios de la sangre. Los viejos del consejo de la tribu sangre, una vez que vieron que su dominio estaba a punto de ser reemplazado, inmediatamente comenzaron a fingir ser sordos y mudos y alterar las reglas. En lugar de dejar que esos viejos continúen controlando el futuro y el destino de los vampiros, ¿por qué nosotros, el culto del Dios de la sangre, no podemos desempeñar este papel? Ya sean los viejos del consejo de la tribu sangre o nuestro culto al Dios de la sangre, sus esencias son similares. ¿Y por qué estás tan seguro de que bajo el liderazgo de nuestro culto al Dios de la sangre, toda la tribu vampiro no mejorará? ¿Y sabes por qué el culto del Dios Antisangre liderado por ti se ha desarrollado tan rápidamente? ¿Crees que el culto al Dios Antisangre se habría convertido en lo que es hoy sin la ayuda de esos ancianos del consejo de la tribu sangre que lo promueven en secreto? La existencia de su culto al Dios de la sangre son sólo los peones y los escuadrones de la muerte como carne de cañón utilizados por los viejos del consejo de la tribu sangre para lidiar con nuestro culto al Dios de la sangre. Después de que nuestro culto al Dios de la sangre desaparezca, su culto anti-Dios de la sangre tarde o temprano será eliminado por los líderes superiores del consejo de la tribu sangre. Entonces, en lugar de dejarnos matarnos unos a otros, ¿por qué no unirnos y derrocar a esos ancianos en el consejo de la tribu sangre? Dicho esto, los ojos de este vampiro de noveno nivel una vez más florecieron con una cautivadora luz roja. Estas palabras, ya sea en términos de lógica o persuasión, han alcanzado un nivel máximo, están llenas de tentación y cada frase da en el blanco. Si vienen otros vampiros, lo más probable es que sus palabras lo sacudan y sus corazones se vuelvan inestables y comiencen a balancearse de un lado a otro. Pero para Baiye, estas palabras no eran diferentes de una tontería. La Ozi no es un vampiro, ¿por qué debería importarme tanto? Baiye vino aquí con un solo propósito. Matar libremente a miembros del clan de vampiros para obtener más puntos de muerte. El futuro y el futuro del maldito clan no es asunto mío. Incluso si todos los vampiros mueren, no pestañearé. La Ozi ya sabe lo que dijiste, pero no es este el resultado que quiero. Cuanto más caóticos sean los vampiros, mejor. Cuanto más caóticos son los vampiros, más puede ganar Baiye en el agua fangosa. En cierto sentido, el canal de lenguaje de este vampiro de noveno nivel no está en la misma área que Baiye. Por lo tanto, Baiye le prestará atención y se convertirá en un fantasma. En el momento en que las palabras del vampiro del noveno nivel cayeron al suelo, la figura de Baiye se convirtió nuevamente en una luz roja. Entre las sombras de los puños entrelazados, innumerables pilares de Shiksian Ki eran como una gran red que rodeaba su cuerpo y lo encerraba. Encontró todos los caminos evasivos a su alrededor. Al ver el ataque del pilar de aire volando frente a él, el vampiro del noveno nivel pareció horrorizado. Maldita sea, el corazón de este líder del culto antisangre está hecho de hierro. No comes aceite ni sal, no comes alimentos duros ni blandos y no puedes escuchar nada, ¿verdad? Mientras estaba furioso en su corazón, este vampiro de noveno nivel torció su cuerpo y usó su ventaja de velocidad casi hasta el nivel máximo. Como un relámpago sangriento, brilló y se movió en la columna de aire de Shiksian. Pero no importa cuán pervertida sea su velocidad, su percepción y capacidad de reacción siguen siendo un poco pobres. Con innumerables pilares de aire Shiksian entrelazados al mismo tiempo, la densidad de ataque era demasiado grande. Aunque había usado su velocidad de reacción anteultimate, muchos pilares de aire aún golpearon su cuerpo y lo abocetearon con fuerza. Llegó a la tierra. La extremadamente aguda columna de aire Shiksian con enorme presión era como una aguja de acero, apretando el cuerpo del oponente junto con el suelo circundante debajo de las montañas a cientos de metros de profundidad, provocando que el polvo se elevara por todas partes. El vampiro de noveno nivel que fue bombardeado por el pilar Shiksian ki y cayó al suelo estaba en un estado miserable, con varios rasguños en las mejillas. Pero debido a su físico extremadamente poderoso, estos rasguños desaparecieron inmediatamente a una velocidad de recuperación visible a simple vista. Frente a los extraterrestres del noveno nivel, las ocho puertas internas Shiksian de Bahie podrían causarles algún daño, pero el daño siempre fue limitado y no pudo causarles un golpe fatal. Sintiendo el dolor en su cuerpo, la energía espiritual de este vampiro de noveno nivel hirvió y ardió, y su aura comenzó a volverse cada vez más brutal y feroz. Ahora Bahie ha agotado toda su paciencia. Si no brindas, te multarán con vino. Si tanto deseas morir, lo haré realidad por ti. Con este vampiro de noveno nivel haciendo todo lo posible, el aura del cielo y la tierra en un radio de mil millas comenzó a emitir un olor salado como sangre. Una tenue niebla de sangre roja se levantó gradualmente del suelo y la puesta de sol que originalmente colgaba en lo alto del cielo comenzó a desvanecerse gradualmente. Gradualmente se formaron nupes oscuras y niebla en el cielo, cubriendo todo el cielo cercano y bloqueando la luz. El cielo que originalmente estaba al anochecer se oscureció repentinamente y el entorno circundante entró en la oscuridad a una velocidad visible a simple vista, como si hubiera caído la noche y no pudieras ver tus dedos. Con la llegada de la oscuridad, una luna llena sangrienta se cernió gradualmente sobre el cielo estrellado, lo cual era extremadamente extraño. En ese momento, el vampiro de noveno nivel desplegó las alas de carne en su espalda y flotó en el aire, todo su cuerpo bañado por el brillo de la luna de sangre. Ya que eres terco y terco, no tengo más remedio que ayudarte. Morir. Siguiendo el rugido de este vampiro de noveno nivel, la energía color sangre en su cuerpo se condensó gradualmente en sustancia, formando una armadura pesada translúcida de color sangre en la superficie de su cuerpo. La armadura ensangrentada envolvió firmemente todo el cuerpo del oponente, incluso incluyendo el par de alas de carne en su espalda. La armadura formada por la condensación de energía color sangre tiene una apariencia extremadamente feroz. Parece un murciélago en su conjunto, con una cola delgada unida a su espalda. Es delgado y afilado, y exuda un aura oscura y sangrienta de adentro hacia afuera. Parece lleno de disuasión. Mientras la armadura cubría todo su cuerpo, una hoja roja afilada apareció en sus muñecas izquierda y derecha, de un metro de largo y extremadamente afilada. Una vez completada la transformación, el vampiro de noveno nivel miró hacia el cielo y dejó escapar un largo rugido. Las ondas sonoras del color de la sangre eran como ondas, sacudiendo todas las rocas y árboles cercanos hasta convertirlos en polvo y volando con el viento. A diferencia de los otros hombres fuertes de noveno nivel que encontró Bayie, este hombre fuerte de raza sanguínea de noveno nivel también asimiló el poder espiritual circundante para su propio uso. Sin embargo, no contuvo todo el poder espiritual asimilado en sus ataques y lo estimuló todo a la vez. En cambio, la convirtió en una sólida servoarmadura espiritual, la adhirió a su cuerpo y sirve como un medio para fortalecerse. Aunque este enfoque no puede desatar un ataque devastador en un instante, puede brindarle un aumento muy poderoso en el poder de combate y la capacidad de luchar solo. Después de ver los métodos del oponente, Bayie comparó inconscientemente el poder de combate del oponente con el del viejo Zorro Fantasma. Pensando en esto, el rostro de Bayie parecía un poco extraño. La efectividad de combate ante vampiro de noveno nivel parece ser significativamente mayor que la del viejo Ghost Fox. Si este vampiro de noveno nivel luchara contra un Zorro Fantasma, lo más probable es que terminara en una derrota desastrosa para el Zorro Fantasma. La capacidad de combate cuerpo a cuerpo del viejo Ghost Fox es demasiado débil. Mientras Bayie pensaba, las alas de Karner el vampiro de noveno nivel en el aire se agitaron ligeramente desde atrás. Al momento siguiente, su figura se convirtió en un meteoro sangriento y estuvo detrás de Bayie en un instante. El cuchillo largo de color sangre se levantó ligeramente y rápidamente cortó hacia el cuello de Bayie. La espada de sangre era precisa y despiadada, y sus movimientos eran nítidos y sin ningún descuido. Fue golpeado con la intención de matar a Bayie en el acto. Sintiendo que el oponente había vuelto a ganar una velocidad de movimiento mucho mayor, Bayie sudaba ligeramente en la frente. La velocidad del oponente ya superó la suya. La advertencia de peligro en su corazón advirtió salvajemente, recordándole a Bayie el peligro que venía desde atrás. Cuando Bayie no miró hacia atrás, los brazos del Buda flotante detrás de Bayie juntaron sus manos, bloqueando la espada ensangrentada del oponente de una manera emocionante. La hoja larga y sangrienta era como un cuchillo de acero de alta temperatura, quemando locamente la palma de Bayie. La espada del oponente sólo tocó la palma de Bayie durante mucho tiempo, y la palma de Buda de Bayie estaba corroída y ensangrentada. La hoja de sangre no sólo es extremadamente afilada, sino que también tiene propiedades corrosivas extremadamente aterradoras, lo que la hace extremadamente difícil de manejar. Al ver esto, Yakuya juntó las manos y el Buda gigante de Susano, a 10.000 metros debajo de él, salió del suelo nuevamente. La formación creada por la aparición del Buda gigante obligó al vampiro de noveno nivel a renunciar a la posibilidad de un combate cuerpo a cuerpo y retirarse hacia atrás. El vampiro del noveno nivel miró al Buda gigante de 10.000 metros bajo Bayie y no pudo evitar reír. Incluso tu cuerpo no puede seguir mi velocidad. ¿Es posible que la velocidad de esta cosa debajo de ti pueda seguir mi ritmo? Para algo tan grande, no creo que su ataque pueda ser más rápido que el mío. Tan pronto como las palabras cayeron, el vampiro de noveno nivel continuó transformándose en un meteoro sangriento y lanzó un ataque extremadamente feroz contra Bayie. Después de la transformación, los vampiros del noveno nivel no sólo lograron un cambio cualitativo en velocidad, sino que también lograron grandes avances en otros aspectos. Poder de ataque, velocidad de reacción y defensa. Con una armadura pesada de color sangre, su velocidad no sólo no disminuyó, sino que en realidad fue mucho más rápida, lo que hizo que Bayie se sintiera impotente. Esto es demasiado escandaloso. Frente al ataque ante vampiro de noveno nivel, Yakuya se dio la vuelta y confió en la visión dinámica y las habilidades de evasión de Observation Naki y Eternal Mangekin para apenas mantenerse en una posición invicta. Frente a un vampiro de noveno nivel en este estado, incluso si Bayie usa su habilidad de esquivar en ultimate, será difícil esquivar cada ataque del oponente. En primer lugar, se debe a que el tamaño del Buda Susanaí es demasiado grande y el objetivo es demasiado grande. En segundo lugar, es porque la velocidad de movimiento del oponente puede llamarse pervertida. Aunque el árbol sagrado de Bayie era extremadamente poderoso, el ataque ante vampiro de noveno nivel también fue ridículamente aterrador. Quizás su primer golpe de la espada ensangrentada no pudo cortar el brazo del Buda gigante bajo Bayie. Pero después del primer corte, los brazos del Buda inevitablemente serán corroídos por la sangre. Por lo tanto, su segunda espada de sangre puede cortar fácilmente el brazo de Buda de Bayie. Y debido a la corrosión de la hoja de sangre, la capacidad de recuperación de Bayie u Odestile también se verá muy debilitada. Después de luchar por un tiempo, el vampiro del noveno nivel también estaba cansado y sin aliento. Podía jurar por Dios que, aunque se había encontrado con tantos oponentes en su vida, nunca había encontrado nada tan duro y duradero como el Buda gigante de diez mil metros bajo Bayie. Originalmente pensó que podría cortar fácilmente la mayoría de estos brazos con sólo un movimiento de su espada. Pero en realidad, ni siquiera la espada que empuñaba con todas sus fuerzas pudo cortarlo en dos. Ahora siente como si estuviera realizando una demolición manual con un mazo. Aunque la casa se puede demoler, la eficiencia es ridículamente baja. Si quieres matar por completo a Bayie, tomará al menos mucho tiempo, es demasiado difícil. Después de que esta batalla duró un poco de tiempo, Bayie finalmente se dio cuenta de que si continuaba luchando así, probablemente sería consumido lentamente hasta morir. Como no puedes esquivar perfectamente su ataque, es mejor intentarlo. Pensando en esto, Bayie abandonó todos sus movimientos defensivos y evasivos, su sangre hirviendo y su poder espiritual rugiendo. Sangre casi interminable se encendió gradualmente del cuerpo del Buda gigante de diez mil metros y lentamente se transformó en un dragón sangriento y feroz. Después de sentir el cambio en el aura de Bayie, el vampiro de noveno nivel no se sorprendió sino que se llenó de alegría y corrió hacia Bayie. Él mismo es un vampiro al que le gusta el combate cuerpo a cuerpo, lo que se puede ver en sus habilidades. Su estilo de lucha es aplastar a todos los oponentes con el cuerpo y la velocidad de ultimate, alto ataque, alta defensa y alta velocidad de movimiento. Además de no tener capacidades destructivas a gran escala, a este vampiro también se le puede llamar guerrero hexagonal. Al enfrentarse a este tipo de oponente, a Bayie le resultó bastante difícil, pero no abandonó la lucha. Antes de que se anuncie el resultado, no se sabe con certeza quién ganará. La sangre hirvió sobre el cuerpo del Buda gigante de diez mil metros y el dragón de sangre rugió con fuerza. Bayie se movió hacia el Buda gigante de diez mil metros debajo de él y lanzó su ataque más fuerte nuevamente. Ocho puertas interiores, chico nocturno. El Buda gigante de diez mil metros corrió salvajemente, el largo dragón sangriento era realista, su rugido sacudió el cielo y galopó hacia los vampiros del noveno nivel. Ad en la noche blanca, cuando el dragón de sangre de Gui galopaba, el cuerpo del vampiro del noveno nivel también se convirtió en una corriente de luz sangrienta, volando hacia la noche blanca. Tanto Bayie como el vampiro de noveno nivel usaron su poder al máximo nivel. Los dos eran como dos corridas de toros, negándose a ceder el uno al otro y corriendo directamente el uno hacia el otro. Cuando los dos chocaron entre sí, una atronadora explosión sonó como un rayo caído del cielo. Si personas con un nivel espiritual insuficiente se acercan demasiado a este lugar, la aterradora explosión por sí sola será suficiente para destrozar sus espíritus. Después de que las dos personas chocaron, un rayo de luz sangriento y ardiente alcanzó el cielo, iluminando todo el cielo nocturno con rojo sangre. Estallaron aterradoras fluctuaciones de poder espiritual, vaporizando todas las montañas y ríos en un radio de cientos de miles de metros alrededor de los dos. La cordillera originalmente majestuosa y escarpada en realidad fue creada directamente por la colisión de los dos, creando una enorme cuenca. Los ríos dejaron de fluir y las venas de la tierra se hicieron ángicos. Esos ríos subterráneos que fueron penetrados brotaron, presentando una escena como una fuente. El río se cortó y cayó, fluyendo a través de la enorme diferencia de altura en el suelo, formando varias cascadas que caían a borbotones. Incluso el terreno circundante fue destruido de esta manera, sin mencionar a Bahía y los extraterrestres de noveno nivel que estaban en el centro de la colisión y explosión. Después de este impacto, el Buda gigante de Susano debajo del cuerpo de Byakuya fue cortado con una enorme marca en todo su cuerpo. Las marcas de corte eran enormes, de más de mil metros de profundidad, y penetraron todo el cuerpo de Susana Daibutsu de arriba a abajo, luciendo extremadamente aterradoras. La energía del aura color sangre se adhirió a la herida, burbujeando e impidiendo frenéticamente que el cuerpo del Buda se recuperara. Al comparado con Susana Daibutsu bajo Byakuya, el vampiro de noveno nivel no era mucho mejor. Después de resistir al Gui de Bahía, la armadura pesada color sangre en el cuerpo de este vampiro de noveno nivel resultó gravemente dañada. El casco, la coraza y la mitad del armazón del brazo quedaron destrozados por el impacto, revelando la piel pálida del vampiro del noveno nivel que se encontraba debajo. Después de este golpe, Bahía y la otra parte se pararon cara a cara, con los ojos fijos en el cuerpo de la otra parte, el pecho subiendo y bajando violentamente. En este enfrentamiento frontal, los dos estaban igualados y cada uno sufrió un gran daño. Después de mirarse brevemente, Bahía y corrió hacia el oponente nuevamente. Como ninguno de los dos puede aprovecharse el uno del otro, veamos quién es más cruel. Al mirar a Bahía, que lo estaba atacando nuevamente, los ojos de este vampiro de noveno nivel fluían. Esta vez, frente al ataque de Bahía, cambió su estilo de combate cuerpo a cuerpo anterior y adoptó un método de lucha sin precedentes de evadir, darse la vuelta, tirar y cortar. Después de que este alienígena de noveno nivel cambió su método de lucha, Bahía y claramente se sintió pasivo. Las capacidades de ataque y defensa frontal del oponente no son más débiles que las suyas, pero su velocidad no es tan buena como la de su oponente. Si se trata de una lucha frontal, ninguna de las partes puede obtener mucha ventaja. Pero una vez que este vampiro de noveno nivel comience a usar sus propias ventajas para atraer a Bahía, Bahía inmediatamente caerá en una situación extremadamente pasiva y vergonzosa. Si bien no puede seguir el ritmo de la velocidad del oponente, el oponente también puede continuar cortando cicatrices en su cuerpo con su pequeño cuerpo y su velocidad de movimiento más rápida. Si las cosas continúan a este ritmo, Bahía aún no podrá escapar del destino de ser consumido hasta la muerte. Pero debido a que el oponente es extremadamente rápido, no importa qué método use Bahía, será difícil atrapar la figura del oponente. ¿Qué hacer, quieres escapar? Ah pero este tipo vuela tan rápido que parece que no puedo dejarlo atrás. Bahía frunció levemente el ceño mientras miraba a los vampiros de noveno nivel que volaban frente a él, causándole daño constante como moscas. En este momento, su sistema de matanza todavía tiene más de 3,2 millones de puntos de matanza. Todavía faltan unos 4 millones para alcanzar el valor de muerte necesario para que Sharingan avance a Rinnegan. El valor de muerte requerido para avanzar en World Style nuevamente es tan alto como 18 millones, y las 8 puertas internas se han llenado y no se pueden actualizar nuevamente. Y debido a la batalla entre ellos dos, los vampiros de bajo nivel que los rodeaban se habían ido durante mucho tiempo sin saber dónde estaban. Incluso si Bahía quisiera absorber un poco de valor asesino de ellos, no podría hacerlo. Pero, ¿para qué se pueden utilizar los 3,2 millones de puntos de muerte restantes? ¿Mejorar armamento Aki? ¿O mejorar el desarrollo de Observation Aki y Buda Fruit? Después de pensar detenidamente, Bahía silenciosamente centró su atención en su opción dados de la suerte. Ha pasado tanto tiempo. Debido a que la batalla reciente fue demasiado reñida e intensa, Bahía ignoró la existencia de este dado de la suerte y nunca volvió a abrirlo. Después de desplegar la página de Luke y dice, Bahía se sorprendió al descubrir que había acumulado 280 horas de tiempo de meditación, que fueron 20 sorteos consecutivos de Luke dice. Al ver esto, Bahía no dudó y los usó todos en el acto. A medida que los dados de la suerte continuaban girando, una serie de recordatorios de páginas del sistema de color azul claro comenzaron a aparecer gradualmente en la retina de Bahía. Timbre. Felicitaciones anfitrión. La tirada de dados de la suerte fue exitosa y el anfitrión recibió 10,000 puntos de muerte. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, la tirada de dados de la suerte fue exitosa, el anfitrión ganó el premio de consolación y la muerte vale 100 puntos. Ad pronto, las primeras 10 tiradas de dados de la suerte terminaron, pero Bahía no obtuvo nada más que decenas de miles de puntos de muerte. Al ver esto, Bahía no dudó en absoluto y una vez más aprovechó las 10 oportunidades para lanzar los dados de la suerte. Al momento siguiente, los dados cuadrados de la suerte comenzaron a girar de nuevo. En el momento en que comenzaron los segundos 10 sorteos consecutivos, los dados de la suerte se detuvieron en un patrón especial. Entonces, volvió a aparecer el aviso del sistema de matanza. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, la tirada de dados de la suerte fue exitosa. El anfitrión gana nuevas habilidades. Apertura impresa de ocho puertas interiores. En el momento en que vio este mensaje, los ojos de Bahía se entrecerraron. Cuando Bahía vio claramente el efecto de esta habilidad, no pudo evitar sentirse feliz. Esta habilidad llega en el momento adecuado. Apertura impresa de ocho puertas interiores. La habilidad avanzada de las ocho puertas internas te permite abrir las ocho puertas internas nuevamente cuando las ocho puertas internas están completamente abiertas, liberando aún más tu propio poder físico y brindando un mayor aumento a tu propio poder explosivo, velocidad y fuerza. En el momento en que llegó esta habilidad, Bahía comenzó a verificar el valor de muerte requerido para mejorar esta habilidad. Apertura impresa de ocho puertas interiores. Fuerza de habilidad actual. Ninguna. Más puntos de muerte necesarios para la actualización. Tres millones de puntos de muerte. Después de ver esto, Bahía ni siquiera pensó en ello e inmediatamente invirtió tres millones de puntos de muerte en ello. Cuando el valor letal de tres millones desapareció, el cuerpo de Bahía se sacudió de repente. A ocho puertas interiores, abre una puerta al revés. Cuando Bahía abrió las ocho puertas interiores a una puerta, un poderoso flujo de aire surgió repentinamente del cuerpo de Bahía. ¡Bum, bum, bum! Un sonido lleno de vitalidad, como golpes de tambor, resonó repentinamente entre el cielo y la tierra, uno tras otro, extremadamente regular, sonado cada diez respiraciones. Con el sonido de estos tambores, hasta la tierra comenzó a temblar. La grava tembló y el polvo flotó en el aire. Este es el sonido de los latidos del corazón de Bahía después de abrir una de las ocho puertas internas. En el momento en que Bahía abrió la boca para exhalar, una corriente de aire visible a simple vista brotó de la boca de Bahía. El flujo de aire es tan rápido y poderoso que incluso puede atravesar la roca debajo de Bahía en el acto, es extremadamente agudo. Además, la niebla color sangre que rodeaba el cuerpo de Bahía comenzó a volverse cada vez más oscura, volviéndose de un color rojo intenso, y su impulso fue sin precedentes. Después de notar el cambio en el aura de Bahía, el vampiro de noveno nivel frente a Bahía frunció el ceño con fuerza con una mirada de sorpresa. ¿Cuál es la situación? No me digas. La batalla ha continuado hasta ahora y este niño aún no ha usado toda su fuerza, pero todavía tiene un plan de respaldo. ¿Qué demonios? ¿Sigue siendo esto algo que un vampiro de octavo nivel puede hacer? Bajo la mirada horrorizada de este vampiro de noveno nivel, la sangre y la energía de Bahía volvieron a estallar. Ven. Pelea conmigo por otras trescientas rondas. Ja ja ja. Después de abrir las ocho puertas internas por un tiempo, el cuerpo de Bahía explotaba continuamente con mucho poder. La gran cantidad de energía contenida en su cuerpo hizo que a Bahía le picaran las manos en este momento, y anhelaba una pelea puño a puño. Después de que Bahía rugiera, él y el Buda gigante debajo de él comenzaron a correr de nuevo. En comparación con antes, la velocidad de carrera de Susana Daibutsu en este momento ha vuelto a aumentar varias veces. Ahora Bahía es nada menos que este vampiro de noveno nivel en términos de velocidad. Al ver a Bahía cargar hacia él nuevamente, este vampiro de noveno nivel supo que ya no podía confiar en su ventaja de velocidad para aplastar a Bahía. Por lo tanto, simplemente liberó toda su fuerza y luchó contra Bahía para matarlo. Ir. Este vampiro de noveno nivel nunca antes había pensado que algún día usaría todas sus fuerzas para luchar contra un tipo de octavo nivel. ¿Qué tipo tan aterrador? Aunque el verdadero nivel espiritual de Bahía es sólo más de 70, el nivel espiritual de octavo nivel de Gul'dan es sólo su disfraz. Dado que la fuerza y la velocidad de los dos son casi las mismas, decidamos el resultado mediante una confrontación frontal. Cuando nos encontramos en un camino estrecho, los valientes ganan. Entonces, las dos figuras ensangrentadas, una grande y otra pequeña, se convirtieron en dos estrellas fugaces y comenzaron a luchar entre sí. Bahía levantó innumerables puños de Buda a sus espaldas, y los puños bailaron como el viento, abrumando el cielo y la tierra. El vampiro del noveno nivel agitó las dos espadas de sangre en sus manos, la luz de la espada bailó salvajemente y la luz roja alcanzó el cielo. El enfrentamiento entre los dos fue tan intenso como un tsunami que se topa con una erupción volcánica. Después de aumentar su velocidad, el vampiro de noveno nivel ya no pudo esquivar todos los ataques de Bahía. Innumerables puños de Buda eran como martinetes, golpeando constantemente el cuerpo de este vampiro de noveno nivel y conduciéndolo a la tierra. Siempre que este vampiro de noveno nivel sea conducido a la clandestinidad, Bahía aprovechará la oportunidad. Innumerables puños de Buda son como martinetes, presionando su cuerpo con una fuerza loca, causando que este vampiro de noveno nivel sufra un dolor inmenso en todo su cuerpo. Los huesos parecían estar rotos y la pesada armadura ensangrentada del cuerpo estaba destrozada. Los sellos de Buda en forma de esvástica traídos por innumerables puños de Buda cubrieron todo su cuerpo, convirtiéndolo en una estatuilla del Oscar en el acto. Pero la armadura color sangre en el cuerpo de este vampiro de noveno nivel no solo tiene fuertes capacidades defensivas, sino que también puede aislar la mayoría de los ataques mentales y estados negativos. Incluso el sello de Buda en forma de esvástica que Bahía dejó en su cuerpo no pudo cubrirlo por completo. Siempre que el sello de Buda con la esvástica de Bahía lo cubra, la armadura de color sangre en la superficie del cuerpo del vampiro del noveno nivel arrojará una capa de película de color sangre como piel muerta, eliminando fácilmente el sello de Buda de Bahía. Y además del sello de Buda de Vyakuya, el Aki del conquistador de Vyakuya y las ilusiones y perturbaciones mentales del eterno manjequín no pueden dañarlo. Por supuesto, esto también está relacionado con el hecho de que la habilidad del manjequín sharingan de Vyakuya no es espiritual. En comparación con esto, el viejo Gui era simplemente débil. No es de extrañar que ni siquiera se atreviera a tirarse un pedo después de que la energía de la espada de fuego del zorro fantasma fuera eliminada por el golpe de Lonao. Si Ghost Fox se atreviera a decirle una palabra dura en ese entonces, lo más probable es que Lonao lo matara de golpes. Aunque había muchas fuerzas de coalición de todas las razas alrededor de Gui, si Lonao realmente tuviera intenciones asesinas en ese momento, entonces Gui, este viejo, podría no haber podido escapar. Este extraterrestre de noveno nivel fue brutalmente golpeado por Bahía, y la situación de Bahía parecía mejor. Aunque había muchas marcas de cuchillos en el cuerpo del Buda gigante de 10.000 metros, no hubo heridas particularmente graves. Después de abrir las ocho puertas internas al revés, Bahía no sólo compensó su desventaja de velocidad, sino que en este caso, la fuerza y el poder explosivo de Bahía pudieron reprimirlo. Por lo tanto, después de que comenzó la batalla, Bahía gradualmente ganó una ventaja. Dado que los dos tienen la misma velocidad, Gyakuya, con la ayuda de Observation Aki y Eternal Manje Kim, supera con creces al otro en habilidades de observación y esquiva. En promedio, Bahía necesita golpear al oponente tres veces antes de que este vampiro de noveno nivel pueda darle un golpe a Bahía. Si no hubiera confiado en la capacidad de la potencia del noveno nivel para influir en el poder espiritual del mundo circundante para sostener con fuerza su propio poder espiritual y restaurar constantemente la armadura pesada color sangre en su cuerpo, podría haber sido asesinado a golpes. Bahía hace mucho tiempo. Aunque la mayoría de los enfrentamientos entre los dos fueron combates cuerpo a cuerpo, el campo de batalla donde se encontraban los dos todavía era un desastre, con enormes pozos de grava y escombros volando por todas partes. A medida que continuaba la batalla, la situación en el campo comenzó a aclararse gradualmente. Aunque la ventaja de Bahía era muy pequeña al principio, a medida que la batalla duraba cada vez más, la ventaja de Bahía comenzó a hacerse cada vez mayor. Hasta ahora, los vampiros de noveno nivel bajo Bahía casi dudaban de su vida debido al senjubudafis de Bahía. Después de innumerables golpes fuertes, ya estaba vomitando sangre y su conciencia estaba borrosa. En este momento, se ha determinado la derrota del clan de vampiros de noveno nivel y no queda más poder para cambiar el rumbo de la batalla. Si la pelea continúa así, definitivamente Bahía lo matará por completo. Después de un largo período de feroces luchas, incluso las nubes oscuras en el cielo comenzaron a disiparse lentamente, y la luna sangrienta fue sumergida gradualmente por las nubes, oscureciéndose. Y estos extraños fenómenos en el cielo también representan el declive de este vampiro de noveno nivel. Sin embargo, justo cuando la batalla estaba a punto de terminar, otro sangriento rayo de luz voló desde el cielo y aterrizó directamente aquí. La luz color sangre estaba llena de impulso y obviamente era un vampiro de noveno nivel. Y Bahía también notó la fuerte intención asesina que emanaba de la otra parte en el meteoro sangriento, la intención asesina dirigida a él. Después de sentir la escalofriante intención asesina, el corazón de Bahía latió violentamente y su expresión inmediatamente se volvió sombría. Habían pasado menos de dos horas desde que él y este vampiro de noveno nivel comenzaron a pelear hasta ahora. Sin embargo, en tan poco tiempo, la otra parte envió a otro vampiro de noveno nivel para apoyarlo. ¿Es esto una coincidencia? ¿O realmente hay tantos vampiros de noveno nivel en la secta Dios de la Sangre? Cuando sonó un gran rugido, el vampiro de noveno nivel que voló desde la distancia se estrelló contra el suelo. Sólo el poderoso impacto cuando golpeó el suelo sacudió el suelo a cien metros de él hasta convertirlo en un enorme pozo profundo, enviando humo y polvo por todas partes, llenando el suelo. Oye, no esperaba que los poderosos generales de sangre de mi secta Dios de la Sangre tuvieran un día tan miserable. Mientras el humo y el polvo se dispersaban, una palabra ligeramente frívola sonó de repente desde el centro del pozo. Después de escuchar estas palabras, el vampiro de noveno nivel que fue empujado al suelo y golpeado salvajemente por Bahía parecía un poco aturdido, y luego su rostro mostró una expresión de alegría y supervivencia, y sus ojos se iluminaron nuevamente. Porque este vampiro de noveno nivel llamado Blood General sabía que podía salvarlo ahora. Shwean, ten cuidado. Aunque este tipo está solo en el octavo nivel espiritual, su fuerza es extraordinaria. No importa en términos de velocidad, fuerza o explosividad, no soy rival para él. Aunque hice lo mejor que pude, todavía no lo golpeé. Debes tener cuidado. Después de escuchar el recordatorio del general de sangre, el vampiro de noveno nivel llamado Shwean no pudo evitar sonreír con desprecio. TCH, no me compares con un tipo como tú. No seré derrotado así por un niño vampiro de octavo nivel. Simplemente acuéstate en el suelo y observa mi actuación. Mira cómo lo mato en minutos. Dicho esto, una sonrisa cruel apareció en el rostro de Shwean. Después de escuchar esto, el general de sangre no respondió, sino que permaneció en silencio. En el momento en que Shwean cayó al suelo, Baie ya había dejado de atacar al general de sangre. Debido a que se enfrentaba a dos vampiros al mismo tiempo, el corazón de Baie sonaba con alarma en este momento. Si estos dos vampiros de noveno nivel lo atacan al mismo tiempo, entonces solo se puede decir que su tasa de victorias es muy escasa, pero no es imposible ganar. Si confía en la bonificación de superpoder de combate que se obtiene al vivir hasta la muerte, no es imposible que Baie se quede con estos dos vampiros de noveno nivel. Pero si ambos realmente mueren, la posibilidad de que el propio Baie sea reemplazado también es muy alta. Y ahora Baie no tiene más de 3 millones de puntos de muerte para remodelar su cuerpo. No vale la pena si luchas hasta la muerte. Trabajó duro para crear la situación de batalla actual del clan vampiro, pero al final, tuvo que luchar de nuevo antes de haber cosechado muchos puntos de muerte. Baie está dispuesto a hacer esto. Sin embargo, Baie estaría aún menos dispuesto a levantarse y huir sin siquiera luchar. En este caso, peleemos una batalla primero. Cuando ya no pueda derrotarte, simplemente huiré. Pensando en esto, Baie de repente se iluminó. Justo cuando Baie estaba sopesando los pros y los contras y considerando si luchar o huir, el general de sangre bajo el mando de Baie de repente le dijo a Shuean en la distancia. Shuean. Ya que lo dijiste tan bellamente, ¿qué tal si no interfiero en la batalla entre ustedes dos por el resto del tiempo y veo si pueden derrotarla? Después de escuchar esto, Shuean inmediatamente puso una mirada orgullosa y dijo con orgullo. Eso es exactamente lo que he estado pidiendo. Hoy les mostraré cuán grande es la brecha entre nosotros. Tan pronto como terminó de hablar, Shuean agitó la mano y atacó a Baie. Cuando Shuean levantó el brazo, una ráfaga de niebla color sangre surgió repentinamente de su mano. Al momento siguiente, un gran trozo de cristal de hielo color sangre cubrió todo el suelo como un tren en rápido movimiento, irrumpiendo en la noche blanca. Los afilados picos de hielo no solo son extremadamente fuertes y pueden atravesar fácilmente rocas y árboles, sino que también exudan un asombroso escalofrío y energía sanguínea. Al igual que el nombre de Shuean, su habilidad vampírica es un hechizo similar a la manipulación del hielo, llamado Cold Blood Cristal. Usando sus propias habilidades, Shuean puede crear cristales de sangre fría con temperatura cero absoluto de la nada, congelando instantáneamente a su oponente en una escultura de hielo de cadáver sin vida. Cuando estos cristales fríos del color de la sangre golpean al objetivo, incluso perforarán la carne y la sangre del objetivo, coagulando la sangre en el cuerpo del objetivo y atravesándolo, causando un daño horrible. Al ver los cristales de hielo de color sangre atacando ferozmente hacia él frente a él, Bahie simplemente movió su cuerpo ligeramente y los esquivó fácilmente. Una gran cantidad de cristales de color sangre bombardearon las montañas detrás de Bahie, congelando todas las montañas circundantes. Los cristales fríos del color de la sangre exudaban un escalofrío cortante. En el momento en que Bahie lo esquivó para evitarlo, un dragón de sangre rojo oscuro se condensó nuevamente en la superficie del cuerpo de Bahie. Naidgu Yosei Tinergeish se activó de nuevo, y el Buda gigante de 10.000 metros corrió salvajemente, cargando hacia Shuean. En un instante, la tierra tembló y rugidos iban y venían. En comparación con los puños golpeados en combate cuerpo a cuerpo, casi todas estas habilidades de largo alcance tienen una debilidad común. Cuanto más lejos esté el objetivo del lanzador, más tiempo tardará el ataque en alcanzar el objetivo, y la precisión y el poder serán cada vez menores. Y si la distancia entre el objetivo y el mismo es demasiado corta, la vida del lanzador también se verá gravemente amenazada. Por tanto, lo más importante a la capacidad de controlar elementos en combate es captar la distancia entre ambos. Al mirar la noche blanca que volaba frente a él, los ojos de Shuean se entrecerraron levemente. La velocidad de Bahie fue mucho más rápida de lo que imaginaba. La velocidad de Bahie fue tan rápida que rompió su cognición inherente. ¿Puede un vampiro de octavo nivel realmente poseer una velocidad tan aterradora? Mientras pensaba por un momento, el Buda gigante de 10.000 metros, envuelto alrededor de un largo dragón de energía sanguínea, rugió ferozmente y corrió hacia Shuean a gran velocidad. Frente al veloz Bahie, Shuean parecía arrogante, y mientras su poder espiritual hervía, construyó una gruesa pared de cristales fríos de color sangre frente a él. El muro color sangre es extremadamente grueso, de mil metros de largo, imponente, se eleva hacia el cielo y supera los 10.000 metros de altura. Hasta cierto punto, esto ya no es tan simple como una fría pared de cristal, es claramente un Mount Everest evocado de la nada. Una cadena montañosa extremadamente alta y enorme compuesta enteramente de cristales de hielo de color sangre. Pero frente a la enorme cadena montañosa de cristales de hielo frente a él, Bahie no pensó en detenerse en absoluto. En cambio, aceleró su velocidad de carga nuevamente, corriendo hacia Shuean con el impulso de un dragón. El general de sangre que estaba descansando y recuperándose en la parte de atrás no pudo evitar curvar ligeramente los labios después de ver a los peleando en la distancia. ¿Cómo podría Shuean, un tonto como él, fingir que no usó rápidamente todas sus fuerzas para asimilar la energía espiritual del cielo y la tierra circundantes, para poder ejercer toda su energía? Te sentirás mejor pronto. Mirando a Bahie delante de él, que todavía corría hacia él como un hombre imprudente, Shuean todavía era extremadamente arrogante. Para condensar este muro de sangre, gastó mucha energía espiritual. Incluso si el ataque de un hombre fuerte de noveno nivel golpea este sangriento muro de diez mil metros de altura, es posible que no pueda penetrarlo fácilmente, y mucho menos un simple vampiro de octavo nivel. Como vampiro que ha avanzado al noveno nivel, Shuean no tiene ni trescientos años este año. Entre todos los vampiros de noveno nivel, Shuean se encuentra definitivamente entre los más jóvenes. Shuean ha sido un genio desde que era un niño, y su cultivo ha abrumado a sus compañeros desde que era un niño. Antes de esto, Shuean siempre había sido invencible al mismo nivel. Antes del sexto nivel, matar personas en todos los niveles era tan fácil como beber agua. En el séptimo nivel, apenas podía cruzar el nivel para luchar contra los vampiros del octavo nivel. En el octavo nivel, se atrevió a afirmar que era invencible dentro del mismo nivel. Ahora que ha alcanzado el noveno nivel, su fuerza debe estar entre las mejores dentro del noveno nivel. Como vampiro de noveno nivel que fue ascendido recientemente, aunque Shuean nunca ha luchado contra un general de sangre del mismo nivel, siempre ha confiado en su propia fuerza. Aunque muchas personas han elogiado la fuerza del general de sangre, Shuean especula que este general de sangre no es mucho más fuerte que él. Después de todo, Shuean es un genio entre los genios. Puede ser invencible en el mismo nivel dentro del octavo nivel. Incluso si no puede pretender ser invencible en el noveno nivel, al menos puede aplastar al 90% de los expertos del noveno nivel, ¿verdad? Shuean siempre ha creído firmemente en este punto. Es una lástima que desde que alcanzó el noveno nivel no haya tenido la oportunidad de luchar contra hombres fuertes del mismo nivel. Esto siempre ha sido un arrepentimiento para él. Aunque no tardó mucho en alcanzar el noveno nivel. Dentro de la secta Dios de la Sangre, Shuean podía escuchar a otros contándole sobre la incomparable valentía e invencibilidad del general de sangre en combate cuerpo a cuerpo durante todo el año. Cada vez que Shuean escuchaba a otros creyentes de sangre de la religión del Dios de la Sangre alabando así a los generales de sangre, Shuean siempre se sentía infeliz e incluso se burlaba de ellos. Si no hubiera nacido unos años tarde con Shuean, ¿dónde estaría pasando algo con Shuean? En un futuro cercano, definitivamente se convertirá en un Dios de la Guerra Vampiro incluso más poderoso que el general de sangre. Un simple general sangriento es sólo un trampolín en su camino hacia adelante. Pero después de experimentar la escena de hoy, Shuean finalmente estuvo seguro de una cosa. El general de sangre era en realidad sólo un tipo en vano. El general de sangre ni siquiera es digno de ser su trampolín, es demasiado débil. Un vampiro de noveno nivel fue derrotado por un vampiro de octavo nivel. ¿Qué vergüenza? Shuean ni siquiera podía creer que esto fuera algo que el general Shue pudiera hacer. ¿Qué tan débil es este vampiro de noveno nivel para ser empujado al suelo y golpeado por un vampiro de octavo nivel? Justo cuando Shuean seguía quejándose en lo profundo de su corazón, el Buda gigante de 10.000 metros transformado en un dragón de sangre ya había llegado a la pared color sangre frente a él. Por alguna razón, Shuean miró la noche blanca tan cerca frente a él, y de repente un escalofrío inexplicable surgió en su corazón, haciendo que sus manos temblaran incontrolablemente. Sintiendo los cambios en su cuerpo, Shuean frunció el ceño. ¿Cuál es la situación? Estaba tan asustado que estaba temblando por un vampiro de octavo nivel. En opinión de Shuean, su comportamiento actual era muy vergonzoso. ¿Cómo podía estar tan asustado por un vampiro de octavo nivel que sus piernas se debilitaron? Es como un hombre grande con una pistola asustado por una cucaracha y perdiendo su armadura. Es ridículo. Insecto, como recompensa por excitarme, haré tu muerte más fácil más tarde. En sólo un instante, Shuean atribuyó el temblor instintivo de su cuerpo a la emoción, la emoción por la batalla. Si Baie supiera lo que Shuean estaba pensando en este momento, sólo se quedaría sin palabras. Baie ha visto muchos vampiros engañosos, pero esta es la primera vez que Baie ve un vampiro que es tan despiadado que incluso puede engañarse a sí mismo. Cuando el cuerpo del Buda gigante de 10.000 metros chocó con el enorme monte Everest de cristal de sangre frente a Shuean, un sonido extremadamente agudo, como un espejo roto, surgió de la gruesa pared de cristal de sangre en un instante. Bajo la expresión de asombro de Shuean, Baie y el Buda de sangre de 10.000 metros debajo de él eran como una lanza rompejércitos que avanzaba con valentía, rompiendo el enorme cristal de sangre helada frente a él. Inumerables grietas eran como telarañas, extendiéndose desde un pequeño punto hasta todo el cristal de sangre en un instante. La enorme pared de cristal color sangre del monte Everest se hizo añicos centímetro a centímetro frente a Baie y finalmente se convirtió en polvo de cristal color sangre volando por todo el cielo. Cuando la enorme pared de cristal de nieve fría se hizo añicos, la tierra entera se sacudió arriba y abajo, rugiendo incesantemente. En un radio de mil millas, las rocas cayeron, las casas se derrumbaron y los árboles cayeron. El aire frío extremadamente rico se liberó en el momento en que se rompió la pared de cristal color sangre. Las flores y los pájaros que volaban cerca, e incluso el río que fluía, quedaron instantáneamente congelados en su lugar después de ser invadidos por el aire frío. Sus expresiones eran rígidas y sus cuerpos estaban cubiertos de sangre. El cuerpo no puede moverse debido a las heladas. Mirando a Baie, que había roto su cristal de sangre defensivo con un solo golpe, Shue-An parecía horrorizado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? La defensa de la OCI en realidad fue rota por un solo golpe de un vampiro de octavo nivel. ¿Solo golpealo? Si Baie es una potencia de noveno nivel, Shue-An aún puede estar de acuerdo con él. No importa lo malo que fuera, incluso si Baie fuera un hombre fuerte de octavo nivel, apenas podía aceptarlo después de algunos golpes más para romper la pared sangrienta. Pero en este momento, Baie es un vampiro de octavo nivel y su habilidad se hizo añicos con un solo movimiento. ¿No hace esto directamente explotar su mentalidad? Un vampiro de noveno nivel afirmó tener pocos oponentes dentro del noveno nivel, pero fue derrotado por uno de octavo nivel. Y después de que Baie rompió la defensa frente a él, su velocidad no disminuyó en absoluto y corrió hacia su cuerpo aturdido. Después de ver esta escena, Shue-An parecía horrorizado. Como vampiro de tipo mago relativamente tradicional con habilidades, Shue-An tiene un ataque alto típico y una amplia gama de piel pequeña y frágil. Aunque no es débil en combate cuerpo a cuerpo, definitivamente no es fuerte. De todos modos, en comparación con Blood General, la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de Shue-An es definitivamente mucho menor. Un guerrero como Shue-An necesita mantenerse alejado del enemigo y usar las características de su mano larga para consumirlo. Solo así podrá encontrar una oportunidad para aprovechar el consumo del oponente y atacarlo. Incluso muerto. Pero ahora, y mucho menos manteniéndose a distancia de Baie, el cuerpo de Ile-An ya se había estrellado contra él, a menos de 10 metros de distancia. Al ver los cristales fríos color sangre volando por todo el cielo frente a él, y el dragón de sangre Nair-Gumi que ocupaba completamente su vista como una pared color sangre, los ojos de Shue-An lo fulminaron y quiso escapar de inmediato. En este momento, su cuerpo helado de repente sintió un dolor punzante, y una coerción abrumadora y un impacto mental rápidamente lo golpearon. Bajo tal doble ataque, su cerebro inmediatamente cayó en un estado de apagado y quedó inconsciente. Estuvo perdido por un momento. A la diferencia del general de sangre, Shue-An tiene una capa de armadura de color sangre extremadamente gruesa que puede resistir tanto ataques físicos como ataques cercanos. Ante la conmoción del conquistador de Vyakuya y el impacto mental de Eternal Manje Kim, Shue-An fue bombardeado y perdió el conocimiento en el acto. Después de ver la situación de Shue-An, el general Shue-An en la distancia miró con interés al desinflado Shue-An mientras se recuperaba con las piernas cruzadas. Este niño parece la persona más arrogante de la OCI durante todo el día, lo que hace que la gente se sienta incómoda de mirar. El general de sangre ha querido durante mucho tiempo encontrar una oportunidad para castigarlo. Dio la casualidad de que en este momento, la mano de Vyie podría usarse para apagar su espíritu. De todos modos, los vampiros del noveno nivel son muy débiles. Incluso un mago crujiente como Shue-An puede evitar que lo maten a golpes en poco tiempo confiando en la fuerte capacidad de recuperación de los vampiros. Además, incluso si Shue y Shue-An cooperaran entre sí en este momento, no podrían representar una gran amenaza para Vyie. Debido a que el general de sangre estaba demasiado gravemente herido en este momento, incluso con el físico de su propio clan de sangre, sería difícil recuperarse en poco tiempo. Durante este periodo, sólo pudo dejar Vyie a Shue-An. El actual general Shue sólo quiere una cosa, y es que Shue-An no muera demasiado rápido. Al menos espera hasta que se recupere hasta cierto punto antes de morir. Después de que Shue-An cayera en un estado de inconsciencia, Vyie trajo el dragón de sangre a su cuerpo con un largo rugido, golpeó el cuerpo de Shue-An en la parte superior de su puño y lo empujó hacia las montañas en la distancia. Con las ocho puertas internas abiertas al revés, Vyie usando a Ye-Gui era como una excavadora, frotando el suelo locamente mientras mantenía presionada la sangre fría, acelerando todo el camino. Sintiendo el dolor en su cuerpo, Ye-An finalmente se despertó de la emoción. Tan pronto como abrió los ojos, Shue-An se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. En este momento, era como un borrador, Vyie lo clavaba en el suelo y lo frotaba locamente. Shue-An se despertó e inmediatamente comenzó a luchar locamente. Sin embargo, después de luchar por un momento, de repente descubrió con horror que tanto el poder espiritual como la energía del ki y la sangre en su cuerpo estaban siendo destruidos por el gigante de 10,000 metros frente a él. El puño del Buda absorbe la energía continuamente. No solo eso, después de ser golpeado, Shue-An solo se sintió completamente flácido e impotente. Su velocidad de recuperación después de ser herido también se redujo considerablemente y sintió un ligero entumecimiento en su carne, carne y poder espiritual. A medida que pasa el tiempo, la energía dentro de él se debilita cada vez más hasta que ya no puede moverse. Esta anomalía hizo que Shue-An se horrorizara mucho. Si continúa así, Vyie lo matará tarde o temprano. A estas alturas, la piel de su espalda se ha desgastado por completo, dejando al descubierto la columna y los homóplatos de su espalda, que están extremadamente pálidos. Por donde pasaba la sangre fría, se trazaba una línea sangrienta. Pero por mucho que luchó, fue inútil. Era como un gran insecto de carne, siendo inmovilizado frente al puño por el puño de Buda y empujándolo hasta el final. Después de resistir muchas veces en vano, Shue-An inmediatamente comenzó a ponerse ansioso y desesperado. Si Vyie pudiera continuar así, realmente podría ser asesinado a golpes. En este momento, ni siquiera ha usado su propio poder espiritual para asimilar el aura circundante del cielo y la tierra. Ni siquiera ha tenido tiempo de realizar su último movimiento. ¿Lo matarán? Pensando en esto, el corazón de Shue-An inmediatamente estalló con una decidida voluntad de morir. Incluso si muero hoy, no puedo simplemente morir así. Pensando en esto, la sangre y la energía espiritual en el cuerpo de Shue-An hirvieron instantáneamente y la intensidad de la ebullición era cada vez mayor. Hasta el final, casi toda la energía espiritual y la carne y la sangre de su cuerpo comenzaron a arder. La enorme energía generada por la quema de carne, carne y poder espiritual sacudió su cuerpo y se extendió una energía espiritual extremadamente rica. Con este estallido de energía, Shue-An golpeó el suelo con ambas manos e instantáneamente creó una superficie lisa en el suelo. Incomparable espejo de hielo sangriento. El estallido de energía combinado con el espejo de hielo extremadamente suave hizo que el puño de Buda debajo de Baiyi se resbalara y perdiera fuerza al instante. Aunque el puño de Buda de Baiyi solo perdió su fuerza por un momento, hizo que el cuerpo de Shue-An se deslizara hacia un lado. De esta manera, con la ayuda del poder explosivo traído por la ardiente energía espiritual, Shue-An finalmente se deshizo del continuo aplastamiento de Baiyi y obtuvo la libertad. Tan pronto como dejó el puño de Baiyi, el cuerpo de Shue-An inmediatamente se retiró detrás de él, dejando una gran distancia entre él y Baiyi. Aunque él y Baiyi solo pelearon una vez, tuvo un gran impacto en él en un corto período de tiempo. La velocidad, la fuerza y el poder explosivo de Baiyi estaban mucho más allá de la imaginación de Shue-An. Eran simplemente ridículamente poderosos. Ese momento, la herida en su espalda no había sanado por completo. El dolor ardiente continuó estimulando su cuerpo y espíritu, haciendo que la ira en su corazón ardiese aún más intensamente. Él, un vampiro de noveno nivel que estaba en la cima del clan de vampiros, fue aplastado por un vampiro desconocido de octavo nivel. Este sentimiento lo hizo extremadamente avergonzado y enojado. Pero, afortunadamente, él no fue el único que Baiyi inmovilizó al suelo y golpeó. El general de sangre también fue inmovilizado y golpeado por Baiyi antes. Cuando pensó en esto, el estado de ánimo de Shue-An de repente mejoró mucho. Si Shue-An todavía desdeñaba la vergonzosa actuación del general Shue en este momento, ya no lo sentía así en absoluto. Baiyi es tan fuerte que es comprensible que pueda derrotar al general de sangre. Pero si lo mato la próxima vez, ¿no significa que soy mucho más fuerte que el general de sangre? Pensando en esto, el poder espiritual de Shue-An volvió a arder violentamente y la majestuosa marea de poder espiritual similar a un tsunami comenzó a surgir en todas direcciones con el cuerpo de Baiyi como centro. Por dondequiera que pasaba el aura helada, la temperatura bajaba a una velocidad visible a simple vista. Una gran cantidad de cristales de hielo color sangre se condensaron en la tierra como brotes de bambú que emergen del suelo a una velocidad visible a simple vista. Después de ver la verdadera fuerza de Baiyi, finalmente activó su poder de combate más fuerte. En sólo unos momentos, Shue-An asimiló toda la energía espiritual del mundo entero. Cuando se completó la asimilación, el lugar donde estaba Baiyi se convirtió instantáneamente en un área polar de hielo color sangre. La temperatura helada hizo que el aire que exhalaba Baiyi se condensara en trozos de cristales de hielo de color sangre. La baja temperatura, cercana al cero absoluto, congela fácilmente todas las rocas y árboles circundantes. La baja temperatura va acompañada del viento frío, que es como un cuchillo de acero raspando la cara de Baiyi, lo cual es extremadamente doloroso. Bajo temperaturas tan bajas, incluso aquellos con habilidades que visten ropas gruesas de algodón se congelarían en esculturas de hielo en un período de tiempo muy corto. Cristales de hielo ensangrentados cubrían el suelo, dificultando el movimiento. Si alguien tropieza accidentalmente aquí, estos picahielos en el suelo definitivamente clavarán su cuerpo en un nido de avispas. Trozos de copos de nieve color sangre comenzaron a caer del cielo y continuaron cayendo a la tierra. Al sentir los cambios en el entorno que lo rodeaba, Baiyi no pudo evitar burlarse. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Por qué sientes que no eres tan duradero como ese tipo llamado general de sangre? Shuehan, que ya estaba furioso, inmediatamente se enfureció después de escuchar el ridículo de Baiyi, y las venas de su rostro aparecieron de ira. Al mirar los ojos y la boca ligeramente burlones de Baiyi, Shuehan quirugió con severidad. ¿Sigues diciendo tonterías aquí? Hoy el año que viene será tu día conmemorativo. Sufre la muerte. Después de que las palabras cayeron al suelo, Shuehan miró hacia el cielo y rugió de nuevo. Ah. Mientras Shuehan rugía, los cristales de hielo color sangre en el suelo o alrededor de Baiyi se condensaron gradualmente. Estos cristales de hielo condensados de color sangre eran como grilletes, atrapando a Susana Daibutsu bajo Baiyi en su lugar. A excepción de estos cristales de hielo de color sangre condensados en las plantas de los pies de Baiyi, todos los picahielos de cristales de sangre adheridos al suelo flotaron en el aire, con sus puntas apuntando a Baiyi, mirando ansiosamente. Sintiendo las piernas de Susana Daibutsu aprisionadas por el frío cristal color sangre, la expresión de Byakuya permaneció sin cambios, todo su cuerpo estaba lleno de espíritus de hadas y juntó las manos al instante. Estilo de madera de hadas. Ha llegado el mundo de las flores y los árboles. Mientras el espíritu de hada en el cuerpo de Baiyi corría salvajemente, enormes estacas de madera dorada surgieron del suelo una tras otra. Cuando aparecieron estas estacas de madera dorada, no sólo abrieron varios agujeros grandes en el suelo, sino que también rompieron los gruesos cristales fríos de color sangre en el suelo. Justo cuando Baiyi rompió el confinamiento en las plantas de sus pies, los conos de hielo ensangrentados que flotaban en el aire y rodeaban a Baiyi en todas direcciones se habían acumulado hasta cierto tamaño. La densa masa ocupaba casi todo el campo de visión de Baiyi, y dondequiera que mirara, había pica y hielos afilados de color sangre. Estos conos de hielo varían de grandes a pequeños. La longitud de los grandes conos de hielo puede alcanzar incluso miles de metros o incluso decenas de miles de metros. Los conos de hielo más pequeños miden decenas de metros de largo. El aliento frío era como un cuchillo de acero, cortando constantemente la piel de Baiyi expuesta al aire. Frente a estos conos de hielo de color sangre que flotaban en el aire, la energía de Baiyi cayó a su dancian. Miles de brazos detrás de su espalda se abrieron lentamente y flotaron en el aire, cubriendo a Baiyi en todas direcciones. Al momento siguiente, esos conos de hielo de color sangre densamente empaquetados eran como una lluvia repentina, corriendo hacia Baiyi. El número de estos conos de hielo es tan grande que simplemente bloquean el cielo y el sol. Aparte de estos conos de hielo, no existe nada más frente a Baiyi. Un ataque tan denso y a gran escala no dejó espacio para que Baiyi escapara o esquivara. Esto muestra cuán profunda era la intención asesina de Shwean hacia Baiyi. Además, bajo el control de Shwean, la velocidad de cada pica hielo se excede con creces la velocidad del sonido. Puedes ver su apariencia primero y luego escuchar su sonido. La velocidad es mucho más rápida que la de una bala. Frente a estos conos de hielo que volaban hacia él, Baiyi mantuvo la calma, contuvo la respiración y se concentró en controlar cada brazo detrás de su espalda. Los conos de hielo color sangre se convirtieron en meteoros rojos, disparándose rápidamente hacia la noche blanca. Frente a las balas voladoras, Baiyi unió su mente y su sangre hirvió. Usó a Senju juntos, y las densas sombras de sus puños incluso formaron una película protectora translúcida. Y cada golpe que lance Baiyi estará acompañado por el pilar Shian Ki de las ocho puercas internas. Bajo los continuos ataques de Baiyi, innumerables gruesos pilares de compresión de aire eran como bolas gigantes con púas, bombardeando en todas direcciones y chocando con los afilados conos de hielo que flotaban en el aire. Cualquier cono de hielo golpeado por la columna de aire del atardecer de la noche blanca recibirá un golpe muy violento, con finos cristales de hielo salpicando por todas partes y volando por todo el cielo. Aunque los picayelos por todo el cielo vuelan constantemente hacia Baiyi, la velocidad del golpe de Baiyi también es extremadamente rápida. Cada golpe puede destruir con precisión estos picayelos. Los pilares de Shian Ki golpeados por cada golpe están destruyendo los picayelos del frente. Después de eso, continuará penetrando todos los picayelos en línea recta detrás de él. Así, bajo la defensa extremadamente poderosa de Baiyi, no importa cuántos picayelos de color sangre volaran, todos, excepto yo, serían destruidos por Baiyi y se convertirían en fragmentos de hielo sangrientos volando en el cielo. A medida que estos picayelos continuaban rompiéndose, una gran cantidad de fragmentos de cristales de sangre comenzaron a cubrir los alrededores de Baiyi. La acumulación se hizo cada vez mayor y el aire frío se volvió cada vez más apremiante. Justo cuando Baiyi hizo todo lo posible para resistir los cristales de hielo voladores de color sangre, un cono de hielo de color sangre con una longitud de más de decenas de miles de metros de repente se formó en el aire y se estrelló contra la cabeza de Baiyi. Cuando Baiyi descubrió la cosa gigante sobre su cabeza, los picayelos de color sangre que originalmente se habían roto en cristales de hielo y se esparcieron bajo los pies de Baiyi se derritieron y se condensaron juntos nuevamente, congelando toda la parte inferior del cuerpo del Buda gigante Susana de Baiyi. Ante este ataque premeditado durante mucho tiempo, los ojos de Baiyi se entrecerraron. En comparación con los miembros vampiros mejorados como Blood General, cuando un vampiro de noveno nivel como Shwean ejerce toda su fuerza, la intensidad de su ataque obviamente está en un nivel superior. Los conos de hielo densamente poblados y los movimientos destructivos a gran escala son simplemente ridículos y también son mucho más difíciles de manejar. Baiyi levantó la cabeza y miró el enorme cono de sangre en el cielo, su expresión brilló levemente. Entonces Baiyi asaltó y dejó la parte superior de la cabeza de Susana Daibutsu, volando solo en dirección a Shwean. Al ver esto, la expresión de Shwean cambió drásticamente. ¿Qué demonios? ¿Ese tipo quiere abandonar el Susana Daibutsu debajo de él para pelear con él en combate cuerpo a cuerpo? Dado que el cuerpo de Gyakuya es mucho más pequeño que el de Susana Daibutsu, Gyakuya puede esquivar fácilmente todos los picayelos mientras se mueve, con extrema flexibilidad. Después de ver esta escena, Shwean parecía extremadamente asustado y una vez más aumentó el rango de liberación de su habilidad. Pero no importa cuánto aumentó la cantidad de carámbanos, no pudo detener la figura de Baile. Los pequeños picayelos que Shiro Yoruichi puede romper con un puño. Algunos picayelos pequeños son demasiado pequeños. Incluso si Gyakuya no toma la iniciativa de defenderse, estos pequeños picayelos difícilmente pueden atravesar el cuerpo de Gyakuya. El cono de hielo más grande, Baile, podría evitarlo fácilmente. Ni el picayelos grande ni el pequeño picayelos pudieron hacerle nada a Baile, lo que realmente hizo que la cara de Shwean pareciera extremadamente fea. Después de renunciar al Buda gigante de Susano bajo su mando, el deseo de Gyakuya de acercarse a Shwean se hizo más fácil. Pensando en esto, la mente de Shwean daba vueltas rápidamente. Al luchar contra la verdadera forma de Baile, ¿deberíamos luchar o no? La razón por la que el oponente tiene un poder y un poder explosivos tan aterradores probablemente se deba a la existencia del Buda de 10.000 metros. Si renunció a su capacidad de venir y pelear conmigo de cerca, con mi fuerza de noveno nivel, no debería tenerle miedo, ¿verdad? Justo cuando Shwean estaba pensando esto, vio a Baile caminando en el aire en un abrir y cerrar de ojos, con un cuerpo dorado de seis brazos, sangre hirviendo por todo el cuerpo y una intención asesina. Incluso si Gyakuya no tuviera a Susana Daigutsu debajo de él, todavía se movía extremadamente rápido. Al ver la figura de Baile acercándose en la distancia y sintiendo el aura de su presión brusca en el cuerpo de Baile, Shwean no pudo evitar tragar. Olvídalo, es mejor no pelear con él de cerca. No será divertido si lo presionan contra el suelo y lo frotan. Pensando en esto, a Shwean ya no le importaba controlar su cristal frío color sangre y se retiró hacia el lugar opuesto a Baile. Pero, ¿cómo podría un vampiro del gran maestro del noveno nivel, que podía lanzar hechizos y atacar desde la distancia, dejar atrás a Baile? Un momento después, Baile persiguió a Shwean, agitó su mano y lo golpeó con fuerza, tirando la figura del oponente directamente al suelo. Después de un fuerte estallido, el humo y el polvo estaban por todas partes. La sangre sangraba por la comisura de la boca de Shwean que yacía en el enorme hoyo, y su rostro sentía un gran dolor. El puñetazo de Baile casi le rompe la columna. Sintiendo el dolor de desgarrarle la columna, su rostro estaba feroz con sangre fría y dolorosa, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Fue demasiado feroz. Frente a Baile, que estaba cerca, Shwean ni siquiera pudo desatar su ataque. Tan pronto como levantó la mano, el puño de Shiro Yoruichi lo tiró al suelo. Bajo los dobles efectos negativos del sello del Buda Baile y la unión sangre-espíritu, el poder espiritual que Shwean finalmente había condensado fue absorbido por completo. Significa estar aprisionado y dispersado por la voluntad del Buda, y no poder resucitar. En una situación tan mala, Shwean ni siquiera pudo lanzar un ataque. Incluso escapar era ahora tan difícil como subir al cielo. Ahora Shwean solo está pensando en una cosa, y es arrepentimiento, mucho arrepentimiento. Lamentó por qué tenía que fingir ser tan genial y lamentó por qué tenía que luchar contra un monstruo que podía reprimir a un general de sangre en combate cuerpo a cuerpo. Este maldito vampiro de octavo nivel simplemente no es humano. ¿Está actualizado o evolucionado? Los dragones y titanes de sangre pura del octavo nivel no son tan escandalosos como él, ¿verdad? ¿De dónde vino este monstruo? Después de recibir algunos golpes del Bang Bang de Baile, Shwean fue golpeado hasta que le sangraron la boca y la nariz, le sangraron la nariz y le hincharon la cara. También tenía dos ojos de panda y el puente de la nariz estaba torcido. Shwean, que originalmente tenía rasgos faciales tridimensionales y un rostro hermoso, se convirtió en un tipo desventurado en el acto. Después de pasar por el boxeo de corrección de las tres vistas y el boxeo de corrección de los cinco sentidos de Baile, Shwean ahora tiene una comprensión completa de la posición de su hermano menor. Ahora no piensa en Baile y sólo quiere escapar de aquí. De lo contrario, definitivamente este monstruo lo mataría de golpes. En el pozo profundo, Baile levantó a Shwean sobre su cabeza con una mano, y luego los cinco brazos libres detrás de Baile se agitaron rápidamente, como un ventilador eléctrico, agitando innumerables imágenes residuales, moviéndose hacia Shwean locamente. Saludo en su rostro. La escena era extremadamente cruel y sangrienta, y gritos como si estuvieran matando cerdos seguían saliendo de la boca de Shwean. Shwean, que originalmente sólo tenía la nariz magullada y la cara hinchada, después de un momento de paliza, todos sus rasgos faciales quedaron pegados, haciéndolo extremadamente lamentable y aterrador. El general de sangre, que estaba sentado con las piernas cruzadas en la distancia y recuperándose, finalmente abrió lentamente los ojos después de escuchar las ráfagas de gritos desgarradores. Cuando Shwean vio a Shwean siendo golpeado por Baile por el cuello en la distancia, su expresión cambió de inmediato. Soy Kao. ¿Cuánto tiempo ha pasado antes de que Shwean fuera golpeado hasta dejarlo en un estado tan horrible? Si no fuera por el olor y el aliento familiar que exudaba Shwean, el general Shwe podría no haberlo reconocido. El vampiro de noveno nivel que tenía un rostro delicado y una expresión rebelde quedó reducido a esto. Pero en este momento, el general de sangre ya no piensa en quejarse o ridiculizar. Si no salva a la otra parte, entonces el general de sangre puede quedar lisiado. Si matan a Shwean, entonces él solo, un vampiro de noveno nivel, definitivamente no podrá someter a Baile. Los dos deben unir fuerzas para capturar a Baile. Pensando en esto, el general de sangre una vez más agitó la energía espiritual del cielo y la tierra a su alrededor, transformó la energía espiritual en formas y las combinó en armaduras físicas. Bajo el control del general de sangre, en un instante, una armadura pesada y sangrienta se condensó nuevamente en la superficie del cuerpo del general de sangre. Incluso si es la segunda vez que ve la armadura condensada en el cuerpo del general de sangre, la gente no puede evitar elogiarlo. Esta armadura es realmente genial. El general de sangre se condensó en dos cuchillos largos y sangrientos, con las alas extendidas, volando hacia Baile. Shwean, quien fue sostenido por Baile con una mano, obviamente fue golpeado hasta cierto grado de conmoción cerebral, atrofia del cerebelo y cierta confusión después de ser golpeado por Baile con innumerables golpes fuertes. Ahora ya no le queda ni un solo diente grande en la boca. Todos fueron derribados por Baile, dejando solo una encía desnuda. Esto muestra cuán duros son los puños de Baile y cuán crueles son sus golpes. Justo cuando Baile quería matarlo por completo, Baile de repente sintió un dolor punzante detrás de él. Bajo el prejuicio de Jingüense, Baile se movió hacia un lado y esquivó los cortes dobles de espada del general de sangre de una manera extremadamente emocionante. Al ver a Baile prediciendo ciegamente su ataque, el general de sangre giró su espada y atacó a Baile nuevamente. Pero lo extraño es que esta vez Baile simplemente miró a los ojos del general de sangre sin siquiera mover su cuerpo. Al ver la extraña reacción de Baile frente a él, el general de sangre de repente se sintió confundido y no tenía idea de lo que Baile quería hacer. Pero en ese momento, tenía una flecha en la cuerda y no tuvo más remedio que actuar. En un estado de rápida carrera, no tuvo mucho tiempo para pensar. Con el destello de una armadura color sangre, la figura que empuñaba un cuchillo del general de sangre voló hacia Baile nuevamente. Debido a que Baile no esquivó esta vez, la espada del general de sangre apuntó con precisión a la posición de la cabeza de Baile. El general de sangre confía en que si Baile realmente se atreve a quedarse quieto y no moverse en absoluto, Baile definitivamente separará los cadáveres. La vida se pierde aquí. Hasta que la espada del general de sangre estuvo a menos de diez metros de Baile, el cuerpo de Baile nos movió en absoluto. Al mirar a Baile, que estaba inmóvil frente a él, con los ojos tan tranquilos como un charco de agua estancada, sin ninguna fluctuación, el general de sangre de repente sintió un fuerte temblor en su corazón. ¿Pasé por alto algo accidentalmente? Justo cuando la espada del general de sangre estaba a punto de golpear a Baile, Baile, a la velocidad del rayo, levantó la sangre fría en su mano en el lugar, bloqueando las espadas dobles del general de sangre. Shuehan y Shuehian se miraron con una pizca de horror en sus ojos. ¡Maldita sea! Simplemente no vengas. X2 Cuando vio el cuerpo de Shuehan, el general Shuehian se asustó y rápidamente giró su espada para evitar que sus dos espadas cortaran el cuello de Shuehan. Comparado con el asustado y asustado Shuehian, Shuehan estaba tan asustado que casi se orinó en los pantalones. Aunque el puño de Baile era muy pesado, no pudo matarlo de un solo golpe. Pero el par de largos cuchillos ensangrentados del general de sangre apuñalaban directamente hacia su cabeza. Si este cuchillo realmente golpeara, Shuehan perdería su capacidad de lucha en el acto incluso si no muriera. Cuando el general de sangre usó todas sus fuerzas para controlar la dirección de su espada larga, Gyakuya silenciosamente chasqueó los dedos y, en un instante, un Susanokuro lotus negro surgió de debajo del suelo junto a él. El loto negro Susanokuro tiene una gran cantidad de polen dorado que cae constantemente desde el centro de la flor, flotando en el aire. Sin embargo, Shuehan y Shuehian, que estaban ocupados evitando a sus compañeros de equipo, no tenían intención de preocuparse por lo que Baile estaba haciendo en ese momento. Justo cuando Shuehian y Shuehan estaban a punto de chocar, Baile levantó a Shuehan con una mano, la levantó y la dejó caer al suelo. Usó a Shuehan como raqueta de badminton y a Shuehian como badminton. Con un chasquido, sostuvo las dos espadas. La sangre será golpeada hasta el suelo. En un instante, los ojos de Shuehan y Shuehian se llenaron de estrellas y todo el cuerpo sufría un dolor intenso. El movimiento de Baile fue como matar dos pájaros de un tiro. Después de este movimiento, Shuehian y Shuehan volvieron a estar en absoluta desventaja. Si al comienzo de la batalla, a dos personas en plenas condiciones se les permitiera atacar a Baile juntas, entonces Baile podría no poder vencerlos juntos. Pero quiso la suerte que los dos adoptaran la estrategia de Calabash de salvar al abuelo, uno por uno. En un duelo, ninguno de los dos es el oponente de Baile. Cuando apareció el frío de la sangre, la condición del general de sangre ya había tocado fondo. Y cuando Shuehian recuperó parte de su condición, la condición de Shuehan volvió a caer al fondo. Pero ahora, los dos han tocado fondo al mismo tiempo. ¿Cómo pueden luchar? Por lo tanto, en circunstancias extremadamente especiales, estos dos enemigos de noveno nivel combinados no pudieron derrotar a Baile. Shuehan, quien fue derribado por Baile, rodaba por el suelo de dolor, sentía como si sus órganos internos estuvieran desgarrados y sentía un dolor desgarrador. En comparación, la situación del general de sangre protegido por la armadura pesada color sangre era mucho mejor. Simplemente se quedó quieto, sacudió la cabeza y escupió una bocanada de sangre vieja. No tenía nada de especial. Después de tirarlos al suelo, el polen dorado que flotaba en el aire penetró directamente en los cuerpos de Shuehan y Shuehian como insectos voladores omnipresentes. A pesar de que el cuerpo del general de sangre estaba bloqueado por la pesada armadura de sangre, aún no pudo detener la invasión del polen dorado. No fue hasta que el polen dorado cayó en sus cuerpos que se despertaron de inmediato. Al ver la luz dorada desaparecer de su cuerpo, Shuehan se puso de pie temblando y preguntó con cara fea. ¿Algo entró en nuestros cuerpos hace un momento? Tan pronto como la voz de Shuehan bajó, el general Shueh sintió que algo parecía retorcerse y estirarse en su cuerpo, extendiéndose hacia su cuerpo. Después de notar el objeto extraño en su cuerpo, la expresión del general Shuehian cambió violentamente. Maldita sea, me han engañado, ¿qué es exactamente este método? Después de ver el rostro pálido del general de sangre, Shuehan entendió instantáneamente lo que quería decir el general de sangre. Entonces, Shuehan le preguntó al general Shuehian con una expresión solemne y solemne. ¿Qué tal si ambos huimos rápidamente? Al escuchar esto, Shuehian miró levemente a Shuehan, sin decirle una palabra, tomó el brazo de Shuehan, extendió sus alas detrás de su espalda y se fue de aquí con un silbido. Al ver esto, Baiye inmediatamente usó todas sus fuerzas para activar el polen parásito en sus cuerpos. Al absorber los esquejes espirituales, la sangre y el espíritu se unen y giran rápidamente. El polen dorado en los cuerpos de Shuehan y Shuehian se expandió rápidamente como globos inflados, convirtiéndose en un pequeño erizo de mar con innumerables púas, perforando su carne y órganos internos. No sólo eso, toda la carne, la carne y el poder espiritual tocados por el polen dorado de Baiye fueron absorbidos y saqueados por él, convirtiéndose en nutrientes que nutrían a Baiye. Pero eso por sí solo no pudo evitar que los dos vampiros se fueran. Al ver esto, todo el cuerpo de Baiye se llenó de energía espiritual y el horno funcionó rápidamente, aplicando la explosividad de las ocho puertas internas al crecimiento del estilo de madera del polen dorado. En un instante, la tasa de crecimiento de la técnica de corte estilo madera y la velocidad a la que saquean carne, carne y energía espiritual también se aceleraron docenas de veces. El polen dorado que repentinamente aceleró su crecimiento pasó directamente a través de los cuerpos de Shuehian y Shuehan, quedó expuesto fuera de sus cuerpos y se convirtió en espinas de madera extremadamente afiladas que penetraron profundamente en sus órganos internos y médula ósea. Sin embargo, Shuehan y Shuehian no tenían ninguna protección en sus cuerpos. Solo sus cerebros y corazones estaban cubiertos por un fuerte poder espiritual. Estas protecciones espirituales extremadamente ricas son como sólidas murallas de una ciudad, que impiden la intrusión del polen dorado en la noche blanca. Aunque el polen dorado de Baiye tiene un poder de penetración extremadamente poderoso, no pudo atravesar la capa de defensa del aura establecida por los dos en un corto periodo de tiempo. Después de sentir la barrera establecida por ellos dos, Baiye frunció ligeramente el ceño. Estos dos vampiros en realidad se protegieron en tan poco tiempo. Desesperado, Baiye sólo pudo activar su habilidad para aumentar una vez más la intensidad de la absorción del polen dorado. Ya fuera la energía de carne y hueso de las dos personas, o el rico poder espiritual en sus cuerpos, Baiye los estaba absorbiendo rápidamente. Los cuerpos de Shuehian y Shuehan se estaban secando a una velocidad visible a simple vista. Después de sólo medio tiempo, los dos parecían demacrados y flacos debido a que fueron absorbidos por Baiye. Pero debido a esto, los dos simplemente comenzaron a quemar su poder espiritual y su cuerpo, luchando contra los efectos secundarios del acortamiento de su vida útil, y aceleraron su escape nuevamente. Incluso con toda la potencia de fuego de Baiye, no pudo alcanzar la velocidad de escape de los dos. La bendición de escapar que trae la vida en llamas es verdaderamente extraordinaria. Baiye miró a las dos figuras que se alejaban cada vez más de él en el cielo y gradualmente detuvo su persecución. Lo mejor sería matarlos a ambos, pero si no puedes, no importa. Después de todo, no importa cuán fuertes sean estos dos vampiros de noveno nivel, son sólo dos tipos que valen más de 900 muertes. Si estos dos tipos huyen, no significa que no hay hombres fuertes de noveno nivel protegiendo el cercano lugar de reunión de la secta dios de la sangre. Pensando en esto, Baiye simplemente se dio la vuelta y continuó matando hacia el cercano lugar de reunión del culto del dios de la sangre. Después de todo, están aquí para cortar puerros. ¿Dónde debo cortar los puerros? No importa cuán grande o pequeño sea el puerro, el puerro que puede saciarte es un buen puerro. Mientras sus pensamientos fluían, el narrado Susana Daigutsu corrió hacia Gyakuya nuevamente. De pie sobre la cabeza del Buda Susanada, Gyakuya miró hacia arriba. Desde lo alto, puedes ver lejos. De pie sobre Susana Daigutsu, de 10.000 metros de altura, el campo de visión de Gyakuya es tan vasto como estar sentado en un avión. Déjame ver, qué lugar de reunión del culto del dios de la sangre está más cerca de mí por aquí. Confiando en la ventaja del terreno, Baie descubrió varios lugares de reunión del culto del dios de la sangre en la distancia en sólo un momento. Al mirar estas ramas del culto del dios de la sangre esparcidas por varios lugares, Baie pensó por un momento. Si simplemente atropellamos uno por uno, estos lugares de reunión del culto del dios de la sangre todavía están un poco remotos. No sólo es una pérdida de tiempo durante la noche, sino que también es probable que otros lugares de reunión del culto del dios de la sangre descubran el ruido causado por la batalla. En este caso, antes de que Shiro Yoruichi pudiera correr para limpiarlos uno por uno, todos los seguidores del culto del dios de la sangre probablemente se habrían ido. Después de un momento, los ojos de Baie de repente se entrecerraron ligeramente. Inmediatamente después, en manos del Buda gigante de 10.000 metros bajo Baie, de repente se hizo un pequeño Buda elevado de mil metros de altura usando o desfile. Aunque el Buda en la cima de la torre de mil metros de altura es mucho más pequeño que el grande a los pies de Baie, a los ojos de los demás, sigue siendo majestuoso y tan grande como una montaña. Mirando al Buda superior de mil metros en su mano, el eterno manje Kimen y los ojos de Baie giró a una velocidad muy rápida, y el horno estaba funcionando rápidamente, aplicando locamente mejoras a este pequeño Buda superior. En la parte superior está el cuerpo dorado del Buda, el color del armamento de emisión de mantra del Buda, el Buda Susanata y el chico nocturno de las ocho puertas interiores. En un instante, un mini Buda montado en la parte superior de mil metros de altura que exudaba el aura de un dragón sangriento apareció en las manos de Baie. Sosteniendo la mini versión del Buda montado en la parte superior en su mano, la energía espiritual de Baie vibró por todo su cuerpo, como si arrojara un saco de arena, y lo arrojó hacia el lugar donde la secta Dios de la Sangre se reunía en la distancia. El Buda transformado en la parte superior, que fue bendecido con todas las mejoras de atributos, era como un dragón largo y sangriento, dibujando una línea recta en el aire y volando directamente hacia el objetivo. Bajo el lanzamiento completo de Baie, la velocidad de avance del Buda transformado superior fue incluso tres veces más rápida que la carrera completa de Baie, lo cual fue extremadamente aterrador. Con un fuerte sonido retumbante, el Buda que fue arrojado por Baie golpeó con precisión un lugar de reunión de cultistas de sangre en frente. Bajo el enorme impacto del Buda en la cima, el castillo donde se encontraba la secta Dios de la Sangre era como papel y instantáneamente cayó al suelo. El Buda en la cima aplastó el castillo de la secta Dios de la Sangre. Fue tan simple como una enorme bola de plomo que golpeó el castillo de esculturas de arena y explotó en el acto. Innumerables escombros y ladrillos que componían el castillo volaban por todas partes, como fuegos artificiales. Incluso si Baie no usa su cuerpo para atacar ahora, sería difícil para esos guerreros vampiros de octavo nivel vencer al Buda superior de mil metros que lanza Baie. Estos Budas gigantes arrojados por Baie no sólo pueden usarse como objetos arrojadizos, sino que también tienen su propia conciencia y pueden luchar de forma independiente. Con el aterrizaje del Buda en la cima y la explosión del castillo del culto de sangre, el valor de matar en el sistema de asesinato de la noche blanca se está disparando a una velocidad visible a simple vista. Se agregaron más de un millón en tan sólo unos momentos. Al ver su método de ataque extremadamente efectivo, los ojos de Baie se iluminaron ligeramente. Esto es mucho más eficiente que visitar cada puerta una por una. Antes de que el resto de los lugares de reunión del culto del Dios de la Sangre pudieran reaccionar, Baie reunió varios Budas superiores de nivel de miles de metros y apuntó a varios otros castillos del culto de la Sangre y los arrojó. Varios dragones largos de color sangre más cruzaron el cielo y se escucharon varios rugidos uno tras otro. Incluso la tierra tembló levemente por el impacto del Buda en la parte superior arrojado por Baie. Después del rugido, se obtuvieron otros tres o cuatro millones de puntos de muerte. Sintiendo el creciente valor asesino en su cuerpo, Baie no pudo evitar sonreír levemente. Este método de recolectar puntos de muerte es genial, ¿verdad? Es realmente emocionante. En sólo unos momentos, Baie arrasó todos los lugares de reunión cercanos del culto del Dios de la Sangre. Justo cuando Baie estaba matando gente sin sentido, los miembros superiores del culto del Dios de la Sangre habían comenzado a descubrir los movimientos de Baie y sus hombres contra el culto del Dios de la Sangre. Shuehan y Shuehian, que resultaron gravemente heridos y al borde de la muerte por Baie, finalmente llegaron con éxito a la sede de la secta Dios de la Sangre. A estas alturas, ambos estaban casi cubiertos de ramas de madera afiladas y hojas verdes, penetrando cada parte de sus cuerpos, exprimiendo frenéticamente la carne, la sangre, la energía y el poder espiritual de sus cuerpos. La apariencia de Shuehan era aún más miserable. Incluso sus ojos fueron atravesados por ramas de madera y perdió por completo los ojos y la visión. Afortunadamente, a pesar de que todo su cuerpo fue atravesado por ramas de madera, sus corazones y cerebros aún estaban intactos y pudieron permanecer despiertos hasta ahora. Si no fuera por el fuerte apoyo del hombre fuerte del noveno nivel y el físico del clan de sangre, los dos habrían regresado al inframundo para informar al rey del infierno. Rápido, prepárate para reunir tus tropas. El líder del culto antidios de la sangre está a punto de lanzar una guerra. Después de escuchar esto, los guardias de la sede de la secta Dios de la Sangre se apresuraron a acercarse a ellos dos y trataron de ayudarlos a levantarse. Después de escuchar las noticias traídas por sus cultistas de sangre, los superiores dentro del culto del Dios de la Sangre rugieron enojados. ¿Qué? ¿Incluso los dos tipos, Shuejian y Shuehan, no pudieron derrotarse juntos? ¿El líder del culto del Dios Antisangre está solo en el octavo nivel? ¿Qué diablos estás haciendo? El nivel espiritual de la otra parte es solo de ocho niveles. ¿Estás bromeando? No importa si ese tipo, Shuehan, fue derrotado, como es que incluso el general Shue fue derrotado. Date prisa y reúne tus tropas para prepararte para el ataque repentino del anticulto del Dios de la Sangre. Deja que todos los miembros del culto del Dios de la Sangre en el Clan de la Sangre se reúnan. No te extiendas y le des al oponente la oportunidad de derrotarlos. Uno a uno. Después de escuchar el rugido de arriba, los guardias de la secta Dios de la Sangre que eran responsables de entregar el mensaje comenzaron a sudar frío en la frente y rápidamente respondieron. Sí. Pasemos la información ahora. Luego de decir eso, el guardia huyó del lugar a toda prisa. La fuerza de los vampiros del noveno nivel no tiene paralelo, e incluso una leve fuga de emociones provocará una fuerte presión psicológica sobre las personas. Especialmente aquellos con habilidades más débiles se verán afectados aún más directamente. Puede variar desde piernas débiles hasta sensación de inquietud. En casos graves, la mente puede quedarse en blanco o incluso puede producirse incontinencia de orina y heces. Los líderes superiores de la secta Dios de la Sangre miraron en la dirección en la que caminaban los guardias y no pudieron evitar gritar enojados. ¡Qué líder del culto del Dios Antisangre! Incluso antes de que lanzáramos un ataque contra él, tomó la iniciativa de golpearnos en la cabeza. ¡Vamos, enviemos algunas personas más para que se ocupen de él esta vez! Ya no podemos dejar que sea tan arrogante. Hasta ahora, se desconocía el número de cultistas de sangre que murieron en manos de Baie. Si Baie continúa matando así, ¿dónde está la majestuosidad de su secta Dios de la Sangre? Baie pisó la cabeza de la secta Dios de la Sangre y cagó una y otra vez, sin siquiera prestar atención a la secta Dios de la Sangre. Incluso antes de que comenzara la batalla, su impulso ya era más débil que el de los demás y no podía soportarlo en absoluto. El culto del Dios de la Sangre obedece la orden. Todos los miembros, entren en estado de preparación para el combate. Estén preparados para la batalla en cualquier momento. Por otro lado, la iniciativa de Baie de provocar la guerra también se ha extendido a los niveles superiores del Consejo de la Tribu Sangre. Después de escuchar el informe de sus subordinados, los miembros del Consejo de la Tribu Sangre se sorprendieron de inmediato y sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? El líder del culto al Dios Antisangre en realidad llevó a sus seguidores del culto al Dios Antisangre a atacar al culto al Dios de la Sangre nuevamente. ¿Cuándo sucederá esto? ¿No lucharon contra el culto del Dios de la Sangre la última vez? ¿Por qué están peleando de nuevo esta vez? Después de escuchar la pregunta del Consejero de la Tribu Sangre, los subordinados del Consejo de la Tribu Sangre respondieron inmediatamente. La noticia es cierta, y sucedió hace un momento. El actual anticulto del Dios de la Sangre ha eliminado varias fortalezas del culto del Dios de la Sangre. Y justo ahora, todos los creyentes antidios de la Sangre dispersos en el territorio de la Tribu Sangre de repente comenzaron a migrar. Se están reuniendo hacia el mismo lugar y se sospecha que llevan a cabo algunas actividades peligrosas. Después de escuchar las respuestas de los subordinados, varios grandes condes de noveno nivel por encima del Consejo de la Tribu Sangre de repente se miraron entre sí. Esta noticia no sólo es muy oportuna, sino también extremadamente emocionante. Maldita sea, ¿no hay ni siquiera un vampiro de noveno nivel en el culto antidios de la Sangre? ¿Cómo se atreve a tomar la iniciativa de atacar el culto del Dios de la Sangre? ¿Quién le dio el coraje? Luego de escuchar las dudas del Consejero Vampiro, el subordinado respondió de inmediato. Se dice que el líder del culto al Dios Antisangre es un vampiro de octavo nivel. Ante este motín contra el Dios de la Sangre, la secta Dios de la Sangre envió dos grandes condes, el general Shwean y el general Shwean, para resolver el problema. Sin embargo, después de la guerra, los dos grandes condes Shwean y el general Shwean fueron asesinados por el Dios Antisangre. El líder de la religión resultó gravemente herido. Al escuchar esto, los consejeros vampiros del Consejo de Vampiros guardaron un ligero silencio. Apoyaron en secreto su desarrollo porque sintieron que no había ningún vampiro de noveno nivel en el culto al Dios Antisangre. Al principio, pensaron que el líder de la secta Dios Antisangre era sólo un vampiro de octavo nivel. ¿Podría poner el mundo patas arriba? Una organización como el culto al Dios Antisangre, que es grande y fácil de controlar, es sin duda la herramienta más adecuada. Pero ahora se sorprendieron al descubrir que las cosas no eran tan simples como pensaban. Esta secta Antisangre resultó ser mucho más poderosa y extraña de lo que imaginaban. Una leve tristeza, como la de un tigre infestado, apareció de repente en los corazones de los consejeros vampiros presentes. Pero ahora, se han visto obligados por la situación actual y tienen que luchar junto a la ola liderada por Baile. Si el culto al Dios de la Sangre y el culto al Dios Antisangre realmente van a la guerra, ellos, los grandes condes que forman parte del consejo de la tribu de la Sangre y se oponen al culto del Dios de la Sangre, definitivamente no podrán sobrevivir solos. Los miembros del culto al Dios de la Sangre y los miembros del culto al Dios Antisangre juntos representan casi la mitad de todo el clan vampiro. Por lo tanto, esta batalla entre el culto del Dios de la Sangre y el culto del Dios Antisangre definitivamente involucrará a todos los vampiros dentro del clan vampiro. Una vez que comience esta batalla, el resultado determinará el destino futuro y la dirección de toda la raza vampírica. Si el anticulto del Dios de la Sangre realmente falla en esta batalla, sin duda significará que el poder político dentro del clan de Sangre estará completamente ocupado por el culto del Dios de la Sangre. Este grupo de consejeros vampiros nunca permitirá que el culto del Dios de la Sangre gane esta batalla. Por lo tanto, hasta cierto punto, Baile los había atado silenciosamente a su propio barco pirata. Mientras Baile decida lanzar una guerra, ellos, los consejeros veteranos, se verán obligados a ir al frente de la guerra para resistir a esos guerreros de noveno nivel de la secta Dios de la Sangre. No es exagerado decir que Baile es ahora no sólo el líder de toda la religión del Dios de la Sangre, sino también el alma y el pilar de toda la religión del Dios de la Sangre. Si Baile muere en medio de la guerra, entonces todo el culto antisangre seguramente se desmoronará y colapsará en un instante. Pero a excepción de Baile, nadie puede reemplazar el incomparable estatus trascendente de Baile dentro del culto al Dios Antisangre. Por lo tanto, una vez que comience la guerra, la supervivencia de Baile será extremadamente importante e incluso puede determinar directamente la dirección final de esta batalla. Después de pensar en esto, muchos vampiros de noveno nivel en el Consejo de Vampiros inmediatamente abrieron las alas de murciélago detrás de ellos y flotaron en el aire. Maldita sea, ahora está bien. Es realmente escándaloso que nosotros, los consejeros vampiros, actuemos como guardaespaldas del líder del culto del Dios Antisangre. Está bien, está bien, deja de gritar. Este es el final del asunto. ¿Qué podemos hacer? Vayamos rápido. Si esos tipos del culto del Dios de la Sangre quieren matar al líder anticulto del Dios de la Sangre a toda costa, entonces nuestra situación estará en peligro. Mientras discutían, los veteranos condes vampiro de noveno nivel en el Consejo Vampiro batieron las alas de carne en sus espaldas, abandonaron el Consejo Vampiro con un silbido y volaron en dirección a Baile. Al mismo tiempo, los vampiros de noveno nivel de la secta Dios de la Sangre también extendieron sus alas y volaron hacia el lugar de Baile. Sin embargo, a Baile no le importaban estas cosas en este momento. Todavía estaba buscando el lugar de reunión de la secta Dios de la Sangre. Después de este breve período de matanza, el valor de matanza de Baile casi ha alcanzado decenas de millones. Pero fue precisamente debido a los constantes asesinatos de Baile que esos miembros del culto del Dios de la Sangre habían aprendido a ser sabios y ya no se reunirían en el castillo del culto del Dios de la Sangre. En cambio, huyeron en todas direcciones y se dispersaron para salvar sus vidas. Como resultado, la eficiencia asesina de Baile cayó inmediatamente a una velocidad visible a simple vista. Baile frunció levemente el ceño mientras miraba a los numerosos vampiros que huían en todas direcciones. Este grupo de vampiros volando con sus alas de carne extendidas son como moscas, deslumbrando a todo aquel que los mira. Si Yoruichichiro tenía un valor de muerte de nivel millón cuando fue arrojado a la cima del Buda, entonces, en la situación actual, Yoruichichiro sólo podría obtener decenas de miles de puntos de muerte después de golpearlo. Los inteligentes vampiros no sólo comenzaron a huir en todas direcciones, sino que también huyeron por adelantado. La mayoría de los castillos del culto del Dios de la Sangre se habían convertido en una ciudad vacía incluso cuando llegó la noche blanca, y no faltaba ni un solo cultista de la sangre. Tales cambios le dieron dolor de cabeza de Baile. Por cada manera, Baile tendría que dedicar más tiempo si quisiera acumular 18 millones de puntos de muerte. La situación es mejor que antes. Un disparo desde la cima del Buda puede matar todo un lugar de reunión de la secta del Dios de la Sangre. Justo cuando Baile se quejaba en voz baja, varias luces sangrientas aparecieron de repente en el horizonte y volaron rápidamente hacia la posición de Baile. Sintiendo tantas intenciones asesinas condensadas en su cuerpo, los ojos de Baile se entrecerraron levemente. Vaya, estaba disfrutando tanto matando que casi me olvido de que había más de dos vampiros de noveno nivel en la secta Dios de la Sangre. Después de darse cuenta de que había sido el objetivo de la otra parte, Baile inmediatamente se dio la vuelta y corrió en la dirección de donde venía. Hay tantos vampiros de noveno nivel que Baile quiere vencerlos con la cabeza. 36 estratagemas. Alejarse es la mejor estrategia y escabullirse. Los grandes condes de noveno nivel del culto del Dios de la Sangre se enfurecieron inmediatamente después de ver los lugares de reunión del culto del Dios de la Sangre destruidos por la noche blanca. Maldita sea, el líder del culto anti-blood realmente no es nada. En un corto periodo de tiempo, ha causado daño a tantos lugares de reunión del culto del Dios de la Sangre. Simplemente no es una cuestión de ética marcial. La secta Dios de la Sangre aún no había tomado la iniciativa de ajustar cuentas con él, pero este tipo terminó intimidándolo directamente frente a la secta Dios de la Sangre. ¿Cómo podría soportar esto? ¿Tienes las agallas para matar a nuestra gente del culto del Dios de la Sangre, pero no tienes las agallas para pelear con nosotros? ¿Eres un cobarde? ¿Eres el líder del culto del Dios anti-sangre? No huyas si puedes. Shuzi. No huyas. Ven y pelea conmigo. Frente a la persecución de un grupo de vampiros del culto al Dios de la Sangre de noveno nivel detrás de él, va y aceleró su escape nuevamente y, al mismo tiempo, se dio la vuelta y se burló. Viejos, solo están intimidando a la minoría. Un grupo de condes de noveno nivel viene a cazar a uno de mis jóvenes de octavo nivel. ¿Siguen siendo descarados? Realmente son descarados. Si yo fuera tú, me daría vergüenza hablar, ah. El tui, después de escuchar las palabras de Bahie, este grupo de vampiros de la secta Dios de la Sangre parecía sombrío, con las venas temblando en sus frentes. Lo que dijo este joven miembro de la secta Dios anti-sangre fue realmente molesto. Pensando en esto, estos viejos vampiros del noveno nivel de repente aceleraron su velocidad de vuelo. Pero aún así, todavía no pudieron alcanzar a Bahie. Bahie estaba corriendo tan rápido en este momento que era simplemente ridículo. Estos viejos vampiros del noveno nivel los persiguieron durante un tiempo pero no lograron atrapar a Bahie. Al mirar la figura corriendo de Bahie, todos comenzaron a dudar de su vida. Todos extendieron sus alas de carne y volaron por el cielo, mientras que Bahie simplemente corrió por el suelo con sus propias piernas. Como resultado, todavía no podían seguir el ritmo de Bahie. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de monstruo es este niño? Inicialmente, algunos de ellos estaban un poco confundidos acerca de la afirmación de que Shuehian y Shuehan fueron derrotados por un vampiro de octavo nivel, pero cuando realmente vieron la velocidad de carrera de Bahie, inmediatamente se convencieron. Este vampiro de octavo nivel es un poco extraño. Poder derrotar a dos vampiros de noveno nivel con un nivel espiritual de octavo nivel es realmente asombroso. ¿Por qué un talento tan sobresaliente no es miembro de nuestra religión del dios de la sangre? Sin embargo, sólo podían pensar en eso. Como líder del culto al dios antisangre, Bahie quería obligarlo a rendirse, lo cual era básicamente una ilusión. Ni siquiera el general de sangre pudo cambiar de opinión, y mucho menos nadie más. Bahie miró a los vampiros que lo perseguían detrás de él, luciendo un poco ansioso. ¿Por qué no aparecieron esos viejos del consejo de vampiros? Si no actúo, me perseguirán hasta la muerte. Al ver que muchas personas de noveno orden que volaban en el aire no podían interceptar a Bahie a gran velocidad, simplemente lanzaron un ataque contra Bahie. Inumerables ondas de energía sangrientas y ataques de largo alcance eran como gotas de lluvia, volando hacia Bahie, lo cual era extremadamente aterrador. Frente a estos ataques que volaban hacia él, las campanas de alarma en el corazón de Bahie sonaron fuerte y las advertencias de peligro traídas por Observatiyonaki continuaron en la mente de Bahie. Después de sentir estas fuertes y peligrosas auras, Bahie usó su propio conocimiento para esquivar y moverse entre innumerables ataques, evitando cada ataque de ellos. Al principio, Bahie podía confiar en su movimiento extremadamente flexible para esquivar cada ataque. A pesar de que los ataques que caían del cielo eran tan densos como una lluvia, aún no pudieron causar ningún daño a Bahie. Por el contrario, dondequiera que pasaba Bahie, las rocas y los árboles de todas partes explotaban y destrozados por los ataques de estos vampiros, y cada uno de ellos se hacía añicos y colapsaba. Cuando Bahie pase allí, se verá inundado por interminables fluctuaciones y ataques de poder espiritual, y el lugar será un caos. Aunque estos ataques fueron extremadamente poderosos y numerosos, fue una pena que no pudieran tocar los talones de Bahie, por lo que sus esfuerzos fueron en vano. Después de que uno de estos vampiros de noveno nivel volando en el aire vio las asombrosas habilidades de percepción y habitación de Bahie, sus ojos movieron levemente e inmediatamente activó sus habilidades vampíricas y cambió silenciosamente su método de ataque. Originalmente, su ataque era simplemente lanzar desde el aire algunos rayos de luz color sangre en forma de diamante, disparados directamente hacia su objetivo. Cuando entró en contacto con el objetivo, se produjo una violenta explosión que provocó una amplia gama de bombardeos y daños por descargas eléctricas. Pero después de que se activó su habilidad, esos pilares de luz color sangre en forma de diamante se transformaron inmediatamente de un método de ataque a gran escala que atravesó al objetivo de inmediato en algunas flechas color sangre con capacidades de seguimiento. Después de que estos ataques se transformaron en flechas, estos ataques parecían tener vida y, de hecho, podían girar cuando Bahie giraba. Y no importa cómo gire y se mueva Bahie, estas flechas seguirán con precisión el ritmo de Bahie. A medida que pasó el tiempo, aunque estas sangrientas flechas de rastreo no alcanzaron a Shiro Yoruichi ni una sola vez, se acumularon cada vez más detrás de Bahie, como una pequeña cola ensangrentada, siguiendo de cerca de Bahie. ¿Por qué? Ni siquiera puedo quitarme lo de encima. Cada vez que la velocidad de movimiento de Bahie disminuye o se detiene por un momento, estas pequeñas colas ensangrentadas inevitablemente rodearán todo el cuerpo de Bahie. Al mirar estas pequeñas colas rojas detrás de él, Bahie sudaba ligeramente en la frente. Esta fue la primera vez que Bahie vio un método de ataque tan rastreable. Aunque era la primera vez que veía un método de ataque tan extraño, Bahie ya podía sentir claramente la naturaleza repugnante de este método de ataque. Al igual que un caramelo, no puedes esconderte aunque quieras. Normalmente, es posible que Bahie no tenga miedo de estos ataques con capacidades de seguimiento. Porque Bahie podía sentir que, aunque estos ataques podían rastrearse, su capacidad de daño era limitada. Incluso si golpea de Bahie, no será particularmente fatal. Pero en este momento, Bahie no debe dejarse tocar por eso. Puede que esto no sea fatal, pero definitivamente puede hacer pedazos a Bahie. Bahie, que estaba huyendo, cometió un error que ralentizó su velocidad de escape. Bahie creía que los viejos vampiros que volaban en el cielo definitivamente le darían una serie de pequeños como bosedosos y lo matarían a golpes en un instante. Gravemente herido. Así, Bahie corrió salvajemente al frente, mientras los vampiros restantes del noveno nivel de la secta dios de la sangre lo perseguían en el aire. Al ver a los muchos vampiros persiguiéndolo, las venas de la cabeza de Bahie estaban a punto de estallar. Todos los chicos del consejo de la tribu sangre tienen parálisis cerebral. Mientras yo muera, todo tu clan de vampiros será completamente vaciado por el culto del dios de la sangre. ¿Lo entiendes? En este momento, Bahie incluso tenía algunas dudas sobre si los miembros superiores del consejo de vampiros aún no habían entendido esta verdad. Ha estado corriendo durante tanto tiempo, ¿por qué no ha visto a los veteranos de noveno nivel del consejo de la tribu sangre? Estos tipos del culto del dios de la sangre me perseguirán hasta la muerte. Justo cuando Bahie estaba maldiciendo en secreto en su corazón, varias figuras ensangrentadas más volaron desde el cielo. Junto a estas voces, también hubo algunas burlas ligeramente sarcásticas. ¿Eres un poco violento, viejo demonio de sangre, cuál es el punto de intimidar a un joven? Ustedes, los viejos, no parecen tener nada que ofrecer excepto intimidar a los más jóvenes, ¿verdad? Después de escuchar el sonido proveniente del horizonte, los rostros de los vampiros del noveno nivel de la secta dios de la sangre cambiaron ligeramente, y luego las comisuras de sus bocas se elevaron lentamente, como si lo hubieran esperado. Frente a estos grandes condes del consejo vampiro, no sólo no mostraron expresiones de enojo, sino que se burlaron. Hemos esperado tanto tiempo y finalmente los hemos esperado a ustedes. Déjenme contar cuántos de ustedes han venido hoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco en total. Sí, ustedes, un grupo de lacayos de la religión del dios de la sangre, llegaron aquí todos a la vez. Al escuchar las palabras de la secta dios de la sangre, los rostros de los vampiros en el consejo de la tribu sangre estaban un poco inseguros. Aunque sólo hay cinco de ellos, el número total de estos tipos de la secta dios de la sangre es sólo cuatro. ¿Qué pretenden ser? Después de un breve punto muerto, uno de los vampiros de noveno nivel del consejo de sangre de repente dio un paso adelante y le gritó a la gente del culto del dios de la sangre. ¿Qué quieres decir? Estás tratando de atraerme a propósito. Realmente no crees que sólo ustedes cuatro puedan mantenernos aquí, ¿verdad? Somos cinco contra cuatro. Hay más personas que tú y tú tienes menos personas. ¿Cómo puedes pelear con nosotros? Después de que el vampiro terminó de hablar, el conde del vampiro del culto del dios de la sangre mostró una expresión juguetona en su rostro. ¿Quién te dijo que sólo somos cuatro aquí? En el momento en que el conde del culto del dios de la sangre terminó de hablar, cinco vampiros más con auras de noveno nivel volaron desde el cielo. Después de ver esta escena, los cinco condes vampiros del consejo de vampiros parecieron horrorizados. Nueve, nueve vampiros de noveno nivel. Había casi el doble de personas que ellos. Si agregas al general de sangre y a Shwean que fueron gravemente heridos por Bayi y antes, la secta dios de la sangre ya tiene once vampiros de noveno nivel. ¿Qué tan aterrador es esto? El número total de recuentos en todo el consejo de vampiros es sólo nueve, pero el culto del dios de la sangre ha desarrollado en secreto doce vampiros de noveno nivel. Esto es demasiado falso.